En Choc Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una habla dando de madre ardiendo Te vas a quedar En Choc A productora 69 Jorjito Carvajal Papé rayo, los frijoles de Gigi Y con salsa, hermanas Oigan, el día de hoy no se muevan Porque tenemos mucho de qué platicar Hay mucha información y por supuesto Les vamos a contar Todo lo que pasó en el lugar donde anduvimos buscando A Patricia Rivera Y Rodrigo Fernández, el supuesto Hijo de Don Vicente Fernández ¿Y qué creen? Vimos con ellos Vimos con ellos Y se los vamos a contar absolutamente todo Así que no se muevan por favor hermanitas Y por supuesto que antes de todo Vamos a empezar presentando a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Híjole, muy bien mi George Muy contento Muchas gracias y bienvenidos A todos ustedes que nos están acompañando En esta tardecita Buen provecho si ya están en la hora de la comida Y sobre todo George Caramba, cuánta gente Y yo supe de varios que tuvieron Tras la pista Tanto de Patty como de Rodrigo Fernández Y resulta que nada más no Pues solamente aquí se van a enterar Qué fue lo que pasó Qué fue lo que sucedió Absolutamente todo No se pueden perder Esta tardecita El acompañarnos Y el estar con nosotros Y para hacerlo Recuerden que puede ser a través de cinco canales Jorgito Carvajal Productora 69 Papé Rayo con Salsa Y los Frijoles de Gigi Por cierto Próximo viernes Próximo viernes Vamos a tener nuestro sorteo En donde se van a entregar Dos teléfonos iPhone Además de todo Va a haber otros regalitos Y bueno Vamos a estar de festejo La verdad es que Va a ser una noche Muy 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 especial Y espero Que nos acompañen En todos los canales Nos vamos a enlazar En todos 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 Los canales Vamos a estar por ahí Transmitiendo Así es que Están totalmente Y cordialmente invitados Recuerden también Que por favor Envíenos un mensajito A través de nuestra página De internet Productora 69.com Y recuerden Que para participar En este próximo sorteo Ya del viernes Ya de pasado mañana No Jorjito Ya para nuestro próximo sorteo Ustedes van a poder participar Si nos dejan un mensaje A través de esta página De internet Productora 69.com También Todos los donativos Todos 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 Que lleguen Van a participar Y por supuesto Que también Los miembros De los canales De Productora 69 Y el Filip También están participando Ya en automático Así es que miren Hay gente que dice Yo quiero dar un donativo Se les agradece mucho Pero hay quien dice No quiero No puedo O no se me da Mi regalada gana No importa Dejen un mensaje A través de nuestra página Y eso no cuesta nada Y también van a participar Así es que no hay pretexto Todo el mundo puede Estar con nosotros En esa rifa Por lo cual Los invitamos A que nos acompañen Aquí estamos arrancando Jorjito Sean todos ustedes Bienvenidos Así es hermanitas Y también recuerden Que hay otro regalo especial Para nuestra Lady Bolsas Para quien nos mande La foto más divertida Más este Creativa Más chistosa Cargando su bolsa Carísima De cuatro millones De pesos Hermanitas Ya saben Carísima Las bolsas Manden su foto A 69productora Arroba gmail.com Nos han estado mandando Como veinte mails Con la misma foto No es necesario Hermanitas Un mail con su foto Y ya lo tenemos Ya la guardamos Y las vamos a empezar A subir aquí Para que vayan eligiendo A las mejores Pero Esas van a ganar Un premio especial El viernes Que por cierto Les quiero comentar Les había dicho Que nuestra posada Iba a ser el día de mañana Ok Pijamada posada Pero resulta Que el Filip Está complicado Porque tiene cita En el doctor Yo no sabía Este Y ya me lo dijo Entonces Quedamos Después de platicar El Filip y yo Quedamos Que va a ser El viernes El viernes Si sirve Que de una vez Lo unimos A nuestra entrega De regalos ¿Verdad Filip? Para que así Ya todos salgamos Bien regalados Y así comencemos Ya lo que va a ser Las fechas decembrinas Ya sería nuestra Bueno Ya sería Diecisiete Segunda posada ¿Verdad Filip? El día de la segunda posada Ajá Exacto Nuestra primera De nosotros Pero bueno Entonces va a ser El próximo viernes A las ocho De la noche En todos los canales Incluido el del Filip ¿Ok? Para que estemos Todos conectadísimos Para que todos participen Para que regalemos Muchas cosas Y para que todos Estemos bien contentos Hermanitas ¿Ok? Por favor Pero bueno Vamos a empezar Saludando a la gente Hermanitas Vamos a saludar A Adriana Paiva Dice Hola doña Gigi Mándeme un huevo Esculero A mi perrito Rex ¿Ahora que te hizo El perrito? Que me desgració Mis lentes Y ahora los veo Borrosos Chingar No 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 fue el perrito Estamos borrosos No le eches pretexto Es el perrito hermana No le hagas nada Al Rex Saludos Producer Y don Alex Y Pili Gracias Saludos Entonces Ay saluditos Al Rex No los regañes Pues también Tú donde dejaste Los fregados lentes No la friegues Hermanita Vea de modos También anda por aquí Sandy Espinosa Yaretsi Maldonado Que dice Que no ve Agüecitos En su lugar Filipe Alice ¿Qué crees Jorjito? Se lo acaban de llevar Ahorita Porque le van a cortar Sus pelos Ya ves como Por si lo quieren Pero Que se lo van a llevar A teléfono No Ya lo llevaron otra vez Y no abrió El El De la estética Y entonces Hoy le toca baño Y le toca su corte Pero mira Le toca su corte Y como tiene los pelos necios Igual que el patrón Pues obviamente Queda igual No Pero ya le van a dar Su recortadita Le van a dar su bañadita Le van a lijar Sus uñitas Por ahí que te lleven A ti Lo dirás de broma Pero ya Ya me puedo hacer Chongo tú Karina Esteban Gracias por tu Super sticker Hermanita Turismo Es También te mandamos besitos Le manda saludos Al Roque Y al Philip Rosana Rosaura Zapata También anda por aquí Dice Mamelucas Que son Ana Gómez Ay no Les digo Mónica Leida Castillo Gracias Erika Fernández Elvita Minino Blanca Sánchez Berenice Ay no se me pasó Berenice No leí tu apellido Perdón Este Ana Gómez Laura Ramírez Y Ay Dios mío Janet 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 López Este Dice Felicítenme Que ayer fue Mi cumpleaños Chingá Janet López Feliz cumpleaños Felicidades Felicidades De modos Miran y porque acaba de cumplir Está contenta Que sea de modos Así por las buenas Así por las buenas Y te saludamos Y felicitamos Ludwin López Dice Ya di mi like En su canal Gigi Saludos desde Veracruz Mírala Y aparte Saludos Te habla de usted Dice también por aquí Carlita López Porque lo respeto Diría mi abuela Carlita López Te mandamos saludos Dice me encanta Siempre salen bien arregladitas Ay bueno Alejandrita Ponce Dice Alejandrita Ponce Saludos chicos Imelda Olmedo También dice Que te nos casas Gigi El próximo año Dice la Ramsés Vidente Pues me lo dicen Cada año Tú Filip Ya le dije A la Ramsés Si no Si no es cierto Ahora te casas Conmigo tú Pantona Pues oye Ahora me cumple Así que ya soy Inter Filip Inter más pasiva Imagínate ¿Qué vas a hacer tú Con la otra? Pues ya Porque soy Inter Filip Pues sí Pero Además tú ya viste Cómo me muevo Dile a la gente ¿Y ahora yo cuándo? Mira Sí No Sí es cierto Ahorita que lo estás diciendo Acuérdate amor mío Sí Sí No 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 Yo no puedo negarlo Acuérdate vida Pero Pero mira Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que le está dando la chiripiorca No No empieza así El otro No 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 Eso no es Así no 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 estabas acá con la pata Toda porcida No Así no es Eso Eso No 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 Eso no se vale Oye Yo te pronostico Jorgito Yo te pronostico Que te vas a casar En un año De Plutón Así 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 Segurísimo Ah no pues seguro No en Plutón seguro De que salgo salgo El año de Plutón salgo Gabriela García Figueroa Dice Hermanas nunca me pelan Los adoro Mi French Pull Juanito Le gusta escuchar a Roque Y le digo que ustedes son sus tías Besos Juanito Saluditos Guau Guau Ay Saludos Roque saluda Juanito Que anda por aquí Ay no el Roque bien huevón Marco Antonio Van Fifi También anda por aquí Verdades sin revelar También Saluditos Verdades sin revelar Marta Quín Isela López Marco Antonio Arellano Cristina López Hortensia Espinosa Marco Arellano Desde Laredo Marco Saluditos hermanita Te mandamos besos Este Ay que por ahí nos salude De la Pamela Chub Es de allá De Laredo ¿No? Sí 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 anda Allá anda De Ay tú Filipe Esa también No la viste Que fue No la viste Que fue a entrevistar Según ella A este Al babo Al del cártel de Santa Ya ves que está bien bueno Sí el babo El grandote Ajá Tiene un animal Tremendo Pues tiene una pantera De mascota Sí Pues antes no se la echó A esta tú Filipe ¿Por qué? No No viste que le dijo Oye ¿Por qué no me? No se te antoja Ándale Déjame agarrarte Ahí Le empezó Fíjate Iba según Por la entrevista Y diciéndole Ándale Déjame agarrarte Tantito Un ratito Te prometo Que te lo voy a hacer Bien rico Y no sé qué tanto Bueno El otro Con su carota Ya sabes Cómo dice el señor Ay no Pero hay que reconocerlo Muy atrevida Muy atrevida Eso sí Mira Ahí Ven nomás A la otra Pero se le quedaba Viendo con unas ganas Sí Y le dice Oye ¿Cuándo fue el día El primer día Que te diste tu agarrón Tú solito Pero con otras palabras Yo se los estoy distrazando Y el otro No Pues ya Eso Hace tiempo Dice Porque andaba como bien pacheco ¿No? Pero cuéntame Cuéntame ¿Cuándo fue? Así que bien rico Así bien Bien antojado Lo dije ¿No? Y le dice No Pues es que yo vivía Allá con mis tíos Y tenían un cuartito así En la esquina Metido 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 Y tenían ahí Las Playboy Las Penhouse Dice Ahí tenían las Penhouse Hijo Ay no No Ese babo Pero no 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 se pasa Pero la otra atrevida Le vuela un cachetadón Ahí me la dejas Y está bien chaparrita Bien delgadita La otra Igualada Mírala Mírala Ay no No Saludos Dame la chuve Hermanita Saludos Yo al principio Fíjate que si me gustaba Su contenido Pero ya luego Le fue subiendo Más y más Y más No Ya no Ya 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 no El umbral del miedo Oficial Gracias Gladiolator Dice Gigi Salúdame al buenote De Juan Vela De Dallas Texas Ay mejor Pásamelo Pues si está buenote Ahorita que andamos Estás viendo Cómo andamos Hermanita Ya terminaste tú De saludar Ya desde hace dos horas Ya Mar besos Desde Colorado Dice Ay gracias Mar Te mandamos besitos Saluditos Este Silvia Chiqui Dice Señorita Gigi Ya dale El sí Al Fernan Ay no Yo quiero otro Ya el Fernan Ya Ya pasó de moda El Fernan Es como de emergencia ¿No mi George? Nada más así Cuando se falta De pan tortillas ¿No? Pues si De agarrar Las penthouse Agarrar Al Fernan Mejor agarrar Al Fernan Ay no Pobrecito Ay no Marco Arellano Dice Ay Corjito Mico Platicas resabroso El chisme Si todavía ni Platicamos chismos No sé No sé Sea de modos Si no me chongues Oigan bueno Ya vamos a empezar A chismear Porque si no Luego ni nos alcanza El tiempo Ni nada Oigan hermanitas Pues resulta Que vamos a empezar Hablando Ay mira aquí Ya llegó otro mensaje De la sueco Mexicana Dice Según fea de modos A mi esposo Josef O Josef Será Josef ¿Verdad? Que no me comprende En el embarazo Hermanas Un abrazo Y me hacen El día Saludos Desde Estocolmo Suecia Ay tú pues ¿Qué hace el Josef Hermanita? No 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 Acuérdate que todas Las hormonas Se desajustan Jorjito Entonces con que les digas Ojos bellos Ya están llore y llore Y luego va uno No pero pues la hermanita Quiere a que le terminen De hacer las manitas A los piecitos Al bebé Y está bien Y que el Josef Ya anda coqueteando Con otra Filipe No 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 Ay no no hermanita Pero también el Josef El Josef Debe de ser tierno Y cariñoso Porque si no No queremos No queremos a un niño tuertito No 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 Oye Jorjito Luego le pican los ojos A los pobres chamacos Que culpa tienen O el ombligo Bueno si está bien Yotado el Josef Aguántate hermanita No la pases a fregar Tú también Ya contrólate Ya te pareces A la productora A todas horas Quieren Saludos hermanita Bonito embarazo Luego nos presentas Al baby Oiga bueno La productora quiere Pero pues de que quiera Que No pues de que quiere Una cosa es que quiera Y otra que le cumplan Estás viendo Gabi Israel Romano Hermanita Te mandamos besos Oigan bueno hermanitas Pues resulta Con que fíjate Filip Que ya todo mundo Pues ya Pues ya Que falta para la navidad Diez días No menos Ya estamos Ya nada Bueno Pues ya los famosos Empiezan a subir Sus fotos de la navidad Dices está bien Con su árbol de navidad Y todo No Ok Pero resulta que Filip Que de repente Vemos cada cosa Miren la foto Que tenemos De la navidad De las Christmas Hermanita Estas ya son fregaderas Te acuerdas Filip Cuando fuimos A nuestra sesión De fotos Nuestra primer sesión De fotos Este Te acuerdas Que las maquillistas Nos dijeron Que eran maquillistas De Adal Ramones Ah si Te acuerdas Y que yo Luego luego Ya saben En metiche Les dije Ay que tanto se ha hecho El Adal Que ya tiene la cara Así Como niño ¿No? Así Riendose todo el día ¿Qué dijeron? Las dos ¿Qué dijeron? Que no se había hecho nada No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué dijeron? Ay Filip Tú siempre perdido Que dijeron Que no Te prometemos Lo que quieras Que no se hizo nada 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 Él solamente Descansa Le dan masajes Este Lo maquillan muy bien Cuando sale a Trabajar Ahora que Gracias A sus maquillajes Rejuvenecía Ay no Mira 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 Híjole ¿Cómo nos dejaron Jorjito? ¿Cómo nos dejaron Peor que como estábamos Filip? No 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 tuvimos que ir a lavarnos La Buenas No son Así que Que ni digan Miren hermanitas La foto de Adal Ramones Y su hija ¿Cómo se llama Gaby? ¿No? La hija Ajá De tú Filip Mira Aparte de que Ya trae los pelos De la productora Güeros Mira Ahora ya se ve Más grande La hija Que el papá O sea George Ni siquiera Podría aparecer Su esposa Ni su esposa Porque se vería Bien grande Mira Mira tú Filip La cara Que ya tiene De muñeco ¿Te acuerdas Que todavía Un día hablamos Que andaba de viaje No sé en dónde Durante la pandemia Y dijimos Quién sabe qué se hizo Pero le quedó muy bien Rejuveneció Se ve bien Natural ¿No? Pero yo creo que Que vio el en shock Y dijo Ay pues entonces Me sigo haciendo Más fregadera Mira Filip Ya Mira Paola Mira ahí Ahí ve ya el frente No, 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 no Que lleva Mira nada más Ay no era Inés Yo pensé que era Te juro No eras tú No, aquí ya llevaba La gente Ahí estamos Póngame a Inés Gómez Moni Jorquito Carvajal Por favor Hasta acá Mi George Hasta acá Si ya van muy Muy avanzaditas En sus En sus entraditas Pónganme a Y Jordi Mira Que ahí es Inés Y yo Ay yo con el chombo ¿Qué me hago? Ay no Bueno Bueno Pero todavía Ahí se ve Señor En esta todavía Así como que Pues hasta La vestimenta Todavía una arregladita Se dio Y todavía estaba Respetable Pero ahorita Ya es burlap Y limpia Es jalada No Ya aparte Ya va a sesentear También Pues ya que vaya De acuerdo a su edad Por eso a mí me cae también Doña Ana Martín Fíjate Porque Doña Ana Martín Pues porque ella Ni No se ha hecho nada Y aparte Su cabellito Canosito Y todo Y se ve re guapa Doña Ana Martín Pero no anda ahí Queriendo ser la chamaquita La jovencita No Ella va con su edad Está bien Está bien Está bien que te des Esta arregladita Oye Filip Si tienes Para hacértelo Y aparte Hay buenos Este Ah que buenas Personas que te hacen Buenos arreglitos Está bien Pero ya cuando Le exageras Como esta foto Del árbol Ese es un niño Ya no es Adal Ramal Es un niño Bueno Ni cuando estaba En otro rollo Se veía así No Ya al rato Va a salir Del tamaño De su bebé Ay no No Mira a la hija Que la lleve Ahora que le den Una arreglada Para que se vea Más chiquita Para que ya Vuelvan a ser papá E hija Si no Ay no Ya con 60 Pues ya no te queda A lo mejor A lo mejor Estando chamaco Estando chiquillo Mira Te haces tatuajes Te pintas el cabello De colores Te pones Perforaciones Pues ya Vas con tu edad Pero ya a los 60 Ah pues ya No viste que Origel también Ya fue otra vez A que le pongan Botox Ah pero porque Dices que ya trae novio ¿No? Pues trae novio Pero eso ¿Qué tiene que ver? Pues digo No No le van a quitar 50 años Nomás le quitarán Un año y medio No la friegue Pero pues mira Ahorita Ahorita ya Ya quiere quedar bien Ya se quiere ver bien Juvenil Sentirse a gusto Pues óyeme Tú lo harías Ay no No a mí yo Así como me aceptan Así soy yo Además yo nunca Me los agarro chiquitos Yo puro Ya madurito Ay no Pero pues ya ten cuidado Porque al ratito Ya vas a tener que andar Buscando en el cementerio No friegues Oigan hermanitas Pues recuerdan que ayer Estábamos hablando De de la señora Trevi ¿No? Ah sí Que resulta con que Pues ya mañana o pasado Proceden a hacer las demandas En contra de quienes Pues resultaron este O según ellos Estuvieron hablando mal de ella Y le dañaron su moral Y le dañaron la imagen Y le dañaron Que esa que tanta cosa Fíjate que hasta el día de ayer Estaba preocupadito ¿No? Porque dije Se me hace que ya estamos En la lista Pero volví a ver Toda la conferencia Dije Ay de una vez Me la chuto A ver si por ahí Qué tal Que si me nombraron Y ni cuenta Nos vimos ¿No? Ay me la chute Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Toda la No Que resulta Que no es para quien Habló de ella Este de lo del clan O de O de eso No Fíjate Que es para quien Habló De de ¿Te acuerdas de cuando Salió todo el rollo De que la andaban Investigando fiscalmente? Ah claro Ajá Ajá Entonces Este Que para quienes Hablaron Que también nosotros Hablamos de eso Para que le hacemos ¿Verdad? Pero quienes Hablaron de que Estaba siendo Investigada Que 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 dijeron Que había hecho Ciertas cosas Que hacía negocios Que hacía esto Que hacía lo otro Que para eso Es para a quienes Van a denunciar Que porque según Dicen los abogados Que y dijo Gloria En ese video Que ellos no tienen Ningún ninguna Investigación Ni tienen nada Vamos a creerles A mí lo que se me hace Raro Es lo siguiente ¿Te acuerdas que esto Lo publicó primero Creo que un periódico O un medio Digital Si no estoy mal Fue el país Si no estoy mal Que que fueron Fueron los que Porque si salió Primero en en periódico Quienes dijeron La nota Creo yo que fue el país No me hagas Yo no me acuerdo Que periódico fue Pero yo me acuerdo Que fue un un periódico Impreso Quien 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 habló de esto Que estaba siendo Investigada Y por la cantidad Que en ese momento Eran como cuatrocientos Millones de pesos ¿No? Después salió Otra investigación Que eran más de mil millones ¿No? Pero bueno Se hizo un escándalo En ese momento Lo recordarás ¿Qué fue lo que pasó? No tuvo Primero salió Gloria Trevi ¿Te acuerdas? En el tiktok ese De bobadas ¿No? La nota salía así Tan, 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 tan Que dijimos Y esas bobadas Bueno Nos la acabamos todos Ahí tenemos que decirlo Todos nos la acabamos Bueno Al otro día Hace ya un video Ya más serio Diciendo Que ella estaba tranquila Que sus abogados Y sus contadores Ya estaban trabajando En el tema Y lo que se requiriera Ahí iban a estar listos Para presentarlo ¿Cierto o falso? Sí, sí, sí Fue así Así fue Ahora se me hace raro Que a ver Philip Si lo saco un periódico Ok Si tú Hablas con tus contadores Con tus abogados Oye Están sacando en un periódico Que me andan investigando Que tengo una orden De esto De esto Y de esto Philip Y te dicen Señora Ya revisamos todo No tenemos nada No hay nada No No nos ha llegado A nosotros Ningún documento ¿Qué es lo que tienes Que hacer Philip? Sales en el video Y dices Oigan Me ha llamado la atención Que esté pasando esto Que se esté diciendo Esta información Ya no Mis abogados Mis contadores Y yo Lo hemos checado No tengo hasta ahorita Nada Si en algún momento Se me requiere Con todo gusto Ya en estar ellos Voy a estar yo Dispuestos a aclarar dudas Pero hasta ahorita En este momento No tengo nada ¿No Philip? Pero en ese video Que sacó Gloria Parecía que estaban Enterados de todo Y te acuerdas Que semanas después Hubo un Como amparo Una cosa Si no sé Cómo le llaman En donde ya Este Pues incluso No me acuerdo Que quién fue Quien autorizó Que ya no Ya no siguiera La investigación O que la detuvieran De momento Que fue por el rollo De las firmas ¿Te acuerdas? Que no estaba Bien realizada La investigación Pero incluso Tú contaste Que se había presentado Ante las autoridades Y que se presentó Ante las autoridades Exactamente Y que le habían otorgado Este tipo Como de suspensión O como de amparo Para que no Fuera detenida En dado caso Estaba mal Estaba mal Trabajada La investigación O sea Faltan firmas Una cosa Si había Y por eso Entonces ahora Ya no coincide Nada Porque ahora Resulta que Nada era cierto Que no hubo Nunca Nunca Ninguna Investigación Ahora También Recordemos Y lo habíamos Ya comentado Jorgito Que fue muy extraño Que ventaneando Que no mencionaba El nombre de Gloria Trevi Desde Hace más de 10 años De repente Esta nota Si la retomaron Y si dijeron Con nombre y apellido Gloria Trevi Está en esta situación Y el marido Y el marido Probablemente Esta situación Pues la quieran agregar A la demanda Que ya de por si existe Y de la que ya Se está dando Dando prácticamente salida A lo mejor Va por ahí El asunto Que no les guste O sea que el nombre de ella No quieran que suene Por ningún motivo En TV Azteca A mí es a lo que me suena Porque mira También estuvo muy raro Que primero te dicen Los abogados No buscamos una compensación Económica Pero después dice Ya te hicimos el cálculo De cuánto es lo que tienen que pagar Oye Pues por fin Sí o no Pues yo no sé Pero de que según Va a haber un embarradero De gente Pues va a haber un embarradero Y ayer menciona Mencionábamos aquí A Maximiliano Lumbia El periodista argentino Fili Pues que crees Que ya rápido Mandó un comunicado El Max Dijo el Max Que fue el Milenio Perdón Que publicó la nota Que fue el Milenio Sí Gracias Fernanda Antes de que nos apañen Dijo el Max Dice Dice Queridos compañeros ¿Cómo están? Varios de ustedes Me escribieron Y me llamaron Para preguntarme Por los dichos De la cantante En un video Que anda circulando En una conferencia De prensa De abogados Donde habrían anunciado Demandas Como el último periodista Que me Que dice Que Que reavivó El tema Y aportó Nuevos datos Fui yo Todos creen Que puedo ser Uno de los demandados Respuesta No tengo ninguna Notificación Al momento En México Ni en Argentina Ni en Estados Unidos Ya mis abogados En los tres países ¡Ajijo! La Shakira ¿Tú? Le alcanza ¿Y yo? No Yo nomás Agarraría Aquí el de Santa Marta Catitla Para que le hacemos Saltar Hugo Pero dice así Max Dice Ya mis abogados En los tres países Están instruidos Ante cualquier eventualidad No se me mueve Un pelo Con los anuncios De nadie Tengo todo En mi informe Documentado Como en cada trabajo O investigación Que realizo Quizás la señora Nos sorprenda Y finalmente Termine denunciando Penal y civilmente A quien realmente Le dañó Que fue Sergio Andrade En el mundo De las casualidades Ante estos anuncios No se olviden Que viene la serie Y defendamos La libertad de expresión Y no nos olvidemos De todas las víctimas Del caso Incluida la que Perdió la vida En cautiverio Con apenas Treinta y tres Días de vida Esto entre otras cosas Dice Max Él ya está listísimo Junto con su bufete Abogados En tres países Por si las dule Pues dice que no se le mueve Ni un pelo Pues a mí tampoco Max Si usamos el mismo gel No friegue También al otro Ay Max Espérate Pues ni sabemos No y aparte de todo Dijeron que entre esta semana No dijeron que ya estaban Ahorita aunque le busquen Y le rasquen No van a encontrar nada Espérate Y dicen Max Que ni te habían considerado Pero después de esto Diles a tus abogados Que ya estás incluido Hermana Con salsa Y súmale otros dos países Por las dule Ni Max No vaya a ser la de malas Ay no Por andar de madre ardiendo Pero que le manda a tu Filip Oigan hermanitas Pues ya que estamos Hablando de bolsas Y de cosas así Carísimas ¿Quién crees Que ahora es la nueva Lady bolsas? Ya ves que ahora Ya Galilea Bueno ya está Sube sus fotos Filip Ya ves que diario Sube foto De la ropa Que usó De la outfit Que usó Que usó Ahora ya no saca Las bolsas Filip Ya sale con las manos Dentro del pantalón O las manos cruzadas Así como Miren No traigo nada Al ratito Al ratito Va a salir con una canasta Como la de Doña Florinda No Galilea No inventes No Y siguen Sin dejarle Muchos comentarios Ya en sus En sus fotos Filip Así Y encuentras Diez Doce Veinte Veinte comentarios Antes eran Miles Miles Pues yo creo que Siguen siendo miles Pero no a favor Bueno Pero ella ya no sube Las fotos de la bolsa La otra Pues ya no sube Ni fotos con bolsa Ni con bolsa Ni vamos al carajo Entonces dijo alguien Ay pues ya está La Lady bolsa Lista No ya nadie ocupa El mote Pues aquí estoy yo ¿Quién creen que es la nueva Lady bolsa Hermanitas? Carísimas Carísimas No crean que ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Te voy a dar pistas Una A ver Es novia de un Multimillonario No es esposa No Es novia Ah Otra pista Guapísima Ah Ya sé Ya sé Ya sé La La de Azteca ¿Cuál? Esta cosa Nifa La señora Chapoy No 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 Dije Novia De un Multimillonario Aquí es al revés El señor Este Harfuch Es novio De una Multimillonaria Pero también el Harfuchito Tiene su Su dinero No 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 se va a comparar Con los Salinas Pliego No la friegue Y luego si su Y luego si su No le va haciendo su luchita Le hereda lo de la venta De los discos Ay ya te llegó dinero Fili ¿Cuánto? Déjame ver Déjame ver Pues espera tantito Ay sí ¿Por qué tanto tú? Ya te cobraron No Deja de eso Cargo Dice Ojalá hubiera Ya te cobraron Ay Dios mío Bueno Pues la nueva Lady Bolsa Es nada más Ni nada menos Que miren ¿Quién? Tania Ruiz Ejelman ¿Eh? La novia de Enrique Peña Jali Ahí está ¿Quién sé qué filtro se puso? Que ahora ya tiene otra cara También Fili Pero bueno Sí se ve distinta Resulta que Parece una de las jeans No Parecen los reyes magos Las dos ¿Para qué le hacen magos? ¿Dónde los reyes magos? Nomás faltó el del caballo No Parecía la de las jeans Fue a Con esta mujer Que se llama Que bueno Su marca es Marías Vax Y Marías Vax ¿No? Y entonces resulta Con que Esta Esta mujer Tiene su Es una Es una mujer Guatemala Y entonces Tiene su línea De bolsas Fili Que las hace Ya sabes Como muy Muy tradicionales Muy bonitas Muy novedosas Lo que tú quieras Pero pues no cualquiera La puede comprar Es la realidad Mira Mira esas bolsas Por ejemplo Pero cuestan como 300 400 dólares Cada Cada bolsita Digo no se comparan A las de la otra ¿No? Ajá Pero pues Digo no cualquiera Puede Este Ir y comprar Una bolsa De 400 500 dólares Fili Pues te imaginas ¿No? Y y resulta Que Tania Ruiz Fue ¿Para qué crees? Que para comprar Las bolsas Que va a regalar En navidad No una No dos No tres No cuatro Muchas bolsas Que va a regalar En navidad Fíjate Ah Bueno Bueno Una cosa es que tenga dinero Y otra que sea de ella Y que le haya costado Y que lo haya trabajado Miren Acerquémonos a la bolsa Que tiene ahí Tania Que está bien bonita Lo que sabe cada quien Mira qué bonito Este diseñito Sí 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 400 Dolaritos Hay ahí hermanita Digo qué buena onda Por la Por la chica Que las Que las hace Que las diseña Porque hizo su buena Venta ¿No? Pero qué coraje Y para quien la recibe También Pero qué coraje Si le dio el dinero Este viejo tracalero Mira qué a gusto Lo que vino a terminar Nuestros impuestos Mira en esa Estaba en oferta Está en oferta Porque estaba en 450 dólares Ahora en 395 Pues 50 dólares Son mil pesos Filipe Sí Jorjito Pero imagínate ya Con que compres 10 Ah O sea de 400 4 mil dolaritos Oye pues es una lanita Para hacer regalos 10 mil 90 mil pesos Casi Y luego aparte Eso es para las amigas Pero también deberá tener amigos Deberá tener familia Imagínate No para Para el novio Una carterita Ah bueno Hay una bolsa Una mariconera No un bolso ¿Para qué le vas a comprar una cartera? Imagínate Al otro con su bolso Dicen que esa chiquita Era para Enrique Ay no la frieges tú Filipe No seas así No y si ya quiere Quedar muy bien Tania Pues que le compre de una vez Al Alito Veraste Y también otra Ay si una para que vayan en parejas Oigan hermanitas Bueno pues cambiando de tema Ay no 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 Es que sigue el tema De don Vicente Fernández Filipe No ya Este pues ya pasó todo Ya sabemos todo lo del sepelio El homenaje Todo todo No ya ya pasó Pero resulta Ay tú No no puedo creer O sea Un evento tan grande ¿No? O por la magnitud de personaje Del que hablamos ¿No? Ya ya lo dijimos Una arena llena de gente Decenas de medios de comunicación Internacionales ¿No? Nacionales e internacionales Obviamente Y todavía hay quien se atreve A decir en exclusiva ¿En serio? ¿En dónde tienen la exclusiva? Es mi pregunta Fíjate María Antonieta Collins Que estoy hablando De María Antonieta Collins No Tampoco de cualquier pelagatos María Antonieta Collins Que fue al rancho Y desde ahí estuvo haciendo Sus en vivo Y su transmisión Y todo ¿No? Bueno Resulta que Que la enlazan Ahí en su programa ¿No? Ahí en Telemundo Creo que es donde está ella La enlazan Y entonces dicen Este Y vamos ahora Con María Antonieta Collins Hasta el rancho De los tres potrillos En exclusiva Fuimos el único medio Que entró Hasta la tumba De don Vicente Fernández Dice así Entonces Enlazan a María Antonieta Y María Antonieta Hola ¿Cómo están? Saludos allá en el estudio Que no sé qué Ya ves cómo es María Antonieta Y se veía atrás Pues sí El lugar donde Donde fue sepultado Don Vicente Incluso había una persona Que todavía andaba Acomodando como flores Yo creo que las estaba Limpiando No lo sé Pero sé Cuando vio que ya estaban Hablando Que se quita rápido el señor No, bueno Pues sí Estamos aquí En dentro Del rancho De los tres potrillos No sé qué Empiezan a abrir La toma Filip Para ver Todo Pues no está Al lado De ella Esta Norma Aguirre De ventaneando También haciendo Su enlace Y está del otro lado Otro reportero Haciendo el mismito Enlace O sea ¿En dónde está la exclusiva? ¿En dónde está la exclusiva? O sea No, no Ya Ya El único El único medio Oye que no fríe El único Y ahí están los otros Y salieron Bueno Pero déjame decirte Jorgito Que ahora A todo le llaman exclusiva Yo me acuerdo mucho Que cuando estaba El rollo de la academia De Yair Y de todos ellos No en ventaneando No en ventaneando En ventaneando Jorgito Iban poniendo Todo Iban Entrevistando a todos Los que iban saliendo De la academia ¿No? Y siempre decían Hoy en ventaneando No te pierdas En exclusiva La entrevista Con Yair Oye ¿Tú crees que lo van a entrevistar En Televisa? ¿Tú crees que lo van a entrevistar En otro lado? Que tenían la exclusiva No fríguen O sea Tantito Pero ya No Le llaman exclusiva Pues si dijeron Que en exclusiva Acuérdate de cuando No se quería bañar El nieto de Maribel Guardia En exclusiva Ay Dios mío Pero bueno Total hermanitas Que Mira Hay que reconocer Que muchos Muchos Medios Importantes ¿No? Grandes Este Que fueron a hacer Su trabajo allá Durante el sepelio La verdad es que hicieron Muy buen trabajo Le echaron ganas Se partieron Durante muchas horas Y eso se les aplaude ¿No? Y de una o de otra manera Nos estábamos enterando En uno En otro En otro En otro Y de algunos Iban saliendo Cositas 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 Cada uno Creo que puso Lo 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 que pudo ¿No? Y este Y hasta donde dieron Con el equipo Que llevaban El que si de plano Hizo el peor De los ridículos Fue el de las exclusivas Ya lo platicábamos Ayer tú Filipe El que dijo Que se había muerto Don Pedro Infante Oye ¿Cuántos años Tiene que murió Don Pedro Infante? No Pues olvídate Bueno Ya se murió El otro El que se supone Que era Don Pedro Infante Don Pablo Antonio Pedro Antonio ¿Cómo se llama? Pedro Antonio Pedro Antonio Ya murió Antonio Pedro Ah él Oye Jorjito Pero fíjate Hay algo que yo no entiendo Gustavo pues es titular De un programa ¿No? Él se supone Pues que es el que El que se siente en medio Y el que está dirigiendo Todo el asunto ahí Supongo yo que tiene Un grupo de reporteros Que tiene un grupo de gente Que está a su servicio Y evidentemente Al servicio del programa ¿Cómo cuál es el afán O cuál es la necesidad De que él Tenga que ir al lugar? O sea tú Porque vio Filipe Que allá estaba Mara Patricia Que es la mera mera De Televiso Espectáculos Y ella estaba cubriendo Porque vio Que estaba Flor Rubio Que es la encargada De espectáculos Dos en Azteca Ahí fue Bueno venga la alegría Y fue ella Porque vio Que estaba María Antonieta Collins Que María Antonieta Por supuesto Que tiene un equipo Para mandar Y ella misma fue O sea había muchos titulares De espacios Cubriendo el evento Volvemos a lo mismo Por la magnitud Faltaba él Como Gijón No iba a ir Además que él Además que él se llevaba Rete bien Con toda la familia ¿No? Hasta el día Hasta el día En que se puso Al tú por tú Con don Vicente Que no se haga tarugo Que no se le olvide ¿Verdad? Pero oye Filip El problema no es que tengas un equipo El problema no es que vaya el titular o no El problema es que dicen que andaba bien pedocles Que andaba Pues dentro y afuera Tú Filip Pues eso Eso no se quita Afuera Eso donde quiera ¿Qué andas pedocles? Pues andas Y yo dije Yo decía Ay no No puede ser ¿Cómo va a ser? No, no creo No, después de lo que he visto De ayer a hoy Que ayer hablamos De lo de Pedro Infante De ayer a hoy Lo que he visto Sí Filip Yo lo único que puedo justificar Es que andaba bien pedo Fíjense hermanitas Primero Lo enlaza Este señor El de noticieros de imagen ¿Cómo se llama? Este Ciro O sea Sea Francisco O sea Francisco O sea Lo enlaza ¿No? Y vamos ahora Con Gustavo Adolfo Infante A que nos informe De que está pasando En el sepelio De don Vicente Fernández ¿No? Y entonces Entra Gustavo Y dice Fíjense hasta la punta aquí Gracias Paco Bueno Pero así Medio lento Gracias Paco Bueno Estamos aquí desde Clajomulco de Juárez Muy Muy triste Muy consternados Clajomulco de Juárez ¿Dónde es esa? Pregunta Digo que andaba en otro lado Es Clajomulco de Zúñiga Él Mira Él andaba en Clajomulco de Juárez Clajomulco de Juárez Clajomulco de Juárez Así con esa seguridad Bueno Pues tan sencillo Estamos a las afueras de Guadalajara O estamos en Guadalajara Tú Filipe O estamos en Jalisco Ya Para que nos quitamos el problema Que en Clajomulco de Juárez Bueno Primer error Segundo error Fue cuando empezó a decir Y aquí Estamos en el velorio Y en el velorio Pues se siente la tristeza Se siente el dolor Pero hay mariachis Hay flores Hay imágenes Hay fotos Hay videos Y hay un féretro Con Don Pedro Infante Y sírvanme La que sigue Dice Segundo error ¿No? Y que el otro Salud Digo Gustavo Adolfo ¿No? Que sigue Lo enlazan más tarde Filipe Ya en la madrugada Pues a ver En la madrugada Se habían cerrado La 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 arena O seguía O estaba la gente Ya sabido ¿Qué había pasado? Pues seguimos Aquí en la arena Ya es de madrugada Muy 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 triste Todos Este Pues que les puedo decir Yo ¿No? Pues que tuve una relación Muy cercana Con Con Don Chente Que yo lo quiero El cielo Y ahí estaba ¿No? Ay pero cuéntanos ¿Qué pasó Gustavo? ¿Y qué crees que dice? Ah sí de veras Bueno Hace rato Dice Ah sí de veras Pues hace rato ¿Qué creen que Llegó Julián Álvarez? Ay no Pues que pura padre ¿No? Oye pues se llevaba Muy bien Julián con él Sí sí Igual que yo Éramos muy cuates Todo Todos nos llevamos Muy bien Sí Julián También Julio César Chávez Vino por aquí El campeón Lo acabo de saludar Sí sí ¿Quién más? ¿Quién más? Cuenta rápido Que se nos acaba el tiempo Le dijeron Ah también anduvo por aquí Edith González Muy guapa Muy guapa Se veía muy triste Muy consternada Pobre güera Pobre güera Muy triste Pobre Bueno ya nos vamos Gracias Que lo cortan ¿Cómo que Edith González? ¿Cómo que Edith González? Edith González fue en la madrugada Dijo Gustavo Adolfo Qué miedo Que Edith González Que en paz descanse Pobre Edith Ya cumplió un año Que murió Filipe Ya va para dos Y no habrá ido por don Vicente Así como para acompañarlo Y llevarlo al cielo O algo así No pues seguramente fue por don Vicente Pero no fue con Gustavo No la pases a fregar Ahora con Edith González Entonces la cosa no paró Ahí van tres errores Tres errores muy 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 fuertes Y más para un periodista de exclusivas Filipe Porque tampoco estamos hablando De cualquier mogroso Estamos hablando del periodista De las exclusivas Bueno Después tú Filipe Estaba el equipo digital De imagen televisión Así mira como loco Se escribe y escribe Todo lo que pasaba Todos los pormenores Entonces de repente El jefe de ahí De contenidos Dice Necesitamos actualizar información Ya es momento A ver comuníquense Con la gente que está en Guadalajara Necesitamos saber Qué está pasando Que no sé Quién 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 está ahorita Gustavo está despierto Lo acabo de ver en un enlace Márcale a Gustavo Que te cuente los pormenores Ok Le marcan a Gustavo ¿Qué pasó? ¿Qué les hacía esto Filipe? Ay señor Este aquí De contenidos digitales De acá De imagen Televisión A sus órdenes ¿Qué pasó mijo? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va todo? ¿No? ¿Qué les dijo? Y entonces Que agarre Y que le dice El muchacho No señor Este pues aquí Molestándolo ¿No está ocupado? Un ratito aquí Con los cuates ¿Pero qué? ¿Tú cuentas? ¿Qué? ¿Qué se te ofrece? ¿No? Con la cagua Y que se oye Que le dijo al otro Téreme de los tres potrillos Que que está Tiene uno reposadito Don Chente Ahí guarda Díselo en cargo Todavía tú vas a creer Filipe Y entonces le dice Bueno ¿Qué se te ofrece? Que aquí me están hablando No pues Oiga señores Que necesito saber Por menores Si me puede decir Para ahorita subir Que ya nos están Esperando con la actualización A ver Te voy a dictar Cabrón Porque Híjole No yo tengo que hacer todo A ver Pónganme allí Para que yo te dicte Bien Miren lo que dictó Hermanitas Fíjense Lo dictó Gustavo Adolfo Infante A ver Pónganmelo Aquí lo tenemos Pónganle Limpiaba mesas Mi amigo Chente No le quito Mi amigo Chente No señor Mejor le dejo Limpiaba mesas Y cantaba hasta 60 horas al día Porque era bien Trabajador Mi amigo Chente Aquí tiene Las llaves De mi alma Y ahí Y gritaba Gustavo ¿No? Y dice Que trabajaba 60 horas al día Y aparte Se quedaba Horas extras Ahora Con horas extras ¿No? ¿Cuántas haría? 90 al día No 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 Don Chente Oiga Y todavía le dijo El muchacho A tú Filip Le dijo Oiga Don Gustavo El día Tiene 24 horas Te estoy diciendo Que trabajaba 60 y era Mi amigo Señor Pero yo creo Yo creo que trabajaba 23 22 Dormía un ratito El señor Si no 60 O lo pones O te corro Ay Ay señor Ay no Espégueme Controles 60 60 6070 Usted dígame No 60 No 70 No nos aguantaba Y dice Oye Y por qué Y por qué Y por qué Trabajaba Tanto Pues ya el otro Muchachito Ha de haber dicho Ay no Ni le llevo La contra Este Oiga Señor Y por qué Trabajaba Tanto Porque tenía Mucha necesidad Venimos Desde abajo Mi chente Y yo desde abajo Nos la fregamos No Ustedes Ya les tocó Nada A nosotros Nos tocó Sufrir Que empieza A llorar Tupi Que empezaba A llorar Oigan Hermanitas Que Que le Este muchacho Que agarre Y que le Empieza Ya saben Una Como es Mañosa Que le Empezó El muchacho Este Señor Lo estoy Perdiendo Señor Bueno No te Ajas Hueca Ahí estás Te voy a correr Hijo De tu madre Contéstame Señor Bueno Bueno Gustavo Don Gustavo Gustavito Señor Con salsa Hermana Ay no Ya no contesta Que le cuelga Tu Filip Dijo No Pues como Ahí sí Que Ahí se ameritaba Ahí está Que se oyó Ahí en la arena Que pasaban Con cerveza Refresco Tu Filip Ay no Qué horror Oigan Hermanitas Pues que el muchacho Miren todavía Fíjate El muchacho Todavía le habla A su jefa Le dice Oiga jefa Venga Venga Por favor ¿Qué pasó? Ya tienes Lo que te pedí Ya Gustavo Te pasó La información De primera mano En exclusiva Ay 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 chefa Pues es que Mire Lea Esto Y lea La jefa Y que le vuela Un No le voluncas Corrón Al pobre Hombre Al muchacho Como el chavo Del 8 Como 60 horas Oye corrige eso No me lo publique Ya está publicado Que le empezó a gritoriar No Mi jefa No 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 Espérese Cálmese No Yo no Yo no dije nada Pues dijo Gustavo Pero Pero Como 60 horas Si el día tiene 24 Le dijo Y con extras Y con horas extras No Bien pagadas Y entonces que le dijo Pues él Yo le dije Y él me dijo Que me va a correr Si no pongo 60 ¿Qué hacemos? Le dijo Que te iba a correr Si no ponía 60 Sí No Pues pon 60 Y ponle lo de las horas extras Porque si no Nos corre a todos No Si es bien mala La chica Es una Catalina Crilde Imagen No Ponle así Y así Publicaron Lo de Imagen Televisión Hermanitas Ustedes van a creer Las fregaderas Qué vergüenza En eso vino a terminar El periodista De las exclusivas Tú, Filip Ahora Fue un solo Fue un solo evento Mi George Uno solo Sí Así como para decir Bueno Pues es que fueron varios días Estuvo Ya estaba cansado Hoy él no llegó Desde antes Él pues llegó el mero día Ya cuando estaba puesto todo No les dije Que andaba allí En la carretera Plática y plática Todos ya estaban En el sepelio Y él plática y plática Allá en la carretera No Ay no Y que esto Y que el otro Salud Salud Oye Pero no me vais a decir Que los de Azteca Lo hicieron Para aplaudir Desde mi George Ya ves que florecita No Qué día tan bello Maravilloso Vicente Un día genial Y otro Viste la cara De la esposa De Gerardo Fernández Filip Así una cara De señora Ya Sientes Y lárguese de aquí O sea Cómo se atreve Pero Filip ¿Te acuerdas Que platicamos De cuando las Corrieron Al parda Flor y Amara No Que dicen Que no las dos Pues sí Si las corrieron No le hagamos Faltar Hugo Bueno Pues no ya Flor hizo un video Aclarando todo eso Con dramatización Filip Con dramatización Aclarando Que no la sacó nadie Que ya se salió Primero cómo se metió Y luego cómo se salió Ahora para qué aclaras eso Pues ella Le agarró a la Chabeli Huerta Que trabaja con ella Y le dijo A ver vente Vamos a aclarar el punto Y ahí están las dos A ver dónde estabas parada Estaba yo parada aquí Y ahí se fue Allá afuera del rancho Tú dime Ocupar el rancho De Don Vicente Cuando lo acaban de enterrar Para hacer su dramatización Yo estaba parada aquí Llega Vicente Fernández Jr Yo me acerco Hola Vicente ¿Cómo estás? Y Chabeli Y en esos momentos La cámara volteó De este lado Entonces tú le preguntaste Cinco minutos ¿Cuáles cinco minutos? Fue una pregunta A tu Filip Bueno Y un comentario Ni pregunta Y entonces dice Y en eso tu Filip Que los ahí Las gentes que cuidan el rancho Que abren la puerta A tu Filip En esos momentos Se han de haber dicho Las cierras de rápido Para que las saques otra vez ¿No? Y dice Flor Exacto Así Como ahora se abrieron las puertas Así se abrieron ese día Y entonces iba caminando El carro de Vicente Y yo iba con él ¿Verdad Vicente? Y entonces ya cuando vimos Ya habíamos cruzado Del otro lado Y entonces ya Porque Vicente Pues me dejó entrar Porque íbamos en la entrevista Ya después se fue Vicente Y yo ya me quedé ahí adentro Terminando mi enlace Y todo Y entonces yo Como soy muy educada Con mis compañeros De la prensa Dije Si ellos están afuera Yo también Tengo que estar afuera Y por eso Se salió Filip Ay ya ya Pues Imagínate Desaprovechar la oportunidad Pues si ya estaba adentro Pues ya yo estaba adentro Yo corro a la alberca Hasta me meten un rato Pues si Filip Pues ya estaba adentro Ay no tan inventadas Todas No que seas de modo Las chicas Pero en fin hermanita Oye Jorgito Yo me imagino Yo me imagino Que le van a poner Tremenda regañeza A Gustavo Adolfo Después de esto Porque sería mucho Que lo dejaran pasar así No fue un error Pero no lo has visto Con su carita de oso Que está ahí sentadito Ya que ni quiere hablar de nada Ya nomás Así Ay Mira Señor No me cuelgue Señor Mira quién estaba atrás Creo que era el potrillo Nomás viendo No Ay hermanitas Disculpen Que Ay no Qué horror Pero bueno Mira todo lo que le han Escrito a Florecita Ya que estamos hablando De ella A ver Ya se la están acabando En las redes sociales Diga lo que diga Eh pues también Que era una gran celebración ¿Te acuerdas que le dijo A Gerardo? Era una gran celebración Un día maravilloso Una gran celebración Un día muy muy feliz Para todos los mexicanos Miren aquí está Dice Cero profesional Le dicen Luego le faltan Qué falta de respeto Señora La próxima vez que quiera hacer preguntas Prepárenlas por lo menos ¿Dónde dejó lo que aprendió? La muerte de Don Vicente No fue emocionante Para nadie Y mucho menos Está México contento Ni sus fans Pena ajena De verdad Le dicen a Flor Este Prefiero mil veces A Mara Patricia Castañeda Y después Venga la alegría Chifle A su maíz Con la flor rubio Dicen Dice otro Un día emocionante Dice ¿Cómo se le ocurre decir eso A uno de los hijos De Vicente Fernández? Definitivamente Nada profesional Cero empatía Cero responsable Cero profesional Cero humana Al momento de entrevistar De mal gusto Tu cobertura Flor rubio Le dijeron Y ella dice Que estuvo bien padre Tú, Filip No, no Y aparte A Anet Kuburu Todavía se le puso de tapete ¿No ves? Eres maravillosa Y la otra inventada Que también les dijo Macías de estos Ay, no Ya oíste Que les dijo Macías de estos Ay, no Ay, no La queremos ya Ay, no Ay, no Adiós Doña periodista Ay, no Leticia Herrera Dice Como ya me hice pipí de la risa Tengo que pagar el precio Que Que Franco Escamilla Ni que Nada Saludos desde Nueva York Gracias Leticia Herrera Oye, Jorgito No te andes meando hermanita Y no sería que como va adelantada su época A lo mejor estaba ya en el Día del Niño Por eso estaba celebrando y festejando Yo creo ella como la productora Los extraterrestres Las traen allá adelantadas Ni sabían que evento estaba Ay, no Que fea Pero bueno hermanita Ya en fin Ya pasó Pero sí Gustavito De que le pusieron su gritoniza Sí Y los de digitales más Ya Con 60 horas 60 horas más extras Dice el Gucci Hola Jorgito Saludos Apenas voy llegando Nos vemos esta noche con Aurora Ay, sí Aurora Varela Hoy Hoy tiene las seis y media de la tarde Que se abre el portal del año 2022 Según Los Ángeles Ay, oye Esquí Ahí está el teléfono Si quieren informes Va a ser a las seis y media de la tarde Ya nos invitó Dile Dile Dice Philip Se supone que desde ayer Solo deberías de tomar agua natural Sí, cierto Por lo del portal Philip Ya te pasaste a fregar No, ya el 2022 Te va a ir peor que el 21 Pues es de sandía ¿Qué le hago? ¿Qué te digo? Bueno, y aquí también tengo natural Mira, ya Tengo mi botellón Oigan, hermanita Bueno, cambiando de tema Resulta que a Damari López Otra que le está yendo como en feria A tú, Philip Horrible Horrible Fíjate nada más En Paraguay No la quieren ver ni en pintura Mira que la querían mucho, Philip Bueno, en todo Latinoamérica Querían mucho O quieren mucho a Damari López Desde que yo me acuerdo Que hizo Muchachitas ¿Te acuerdas? Una chaparrita así muy bonita Que hace que salen muchachitas Se ganó como a la gente Y después cuando pasó el tema De la enfermedad El cáncer este horrible Que vivió La separación de Fonsi Y todo esto Bueno, la gente la adoró Pero resulta Que el fin de semana Se lleva a cabo el Miss Universo Y entonces Ella la ponen en el jurado Que yo nunca entendí Por qué iba a Damari Al jurado La mera verdad Yo creo porque tienen que meter Alguien del espectáculo ¿No, Philip? Pues puede ser Pero además de todo Pues digo, a Damaris Tuvo su belleza Ahora pues está un poquito llenita ¿No? Pero a Damaris No, ya adelgazó, Philip Muchísimo Ah, bueno, como estaba Se ve guapísima Se ve guapísima ahorita No, como cuando hizo esta novela Con la soñadora Amigas y rivales Eso es de ahorita Ah, no Eso es de ahorita Así se ve totalmente Totalmente Oh, a Damaris Está espectacular Espectacular Mira Sí estuvo gordita Cuando estaba con el marido Ya ven que cuando una Tiene marido Pues se deja Oye, si es cierto Te vale gorro Como la productora Nada más Nada más se fue este Y fue cuando se mejoró ¿Verdad? Cuando se puso las pilas Porque cuando se van los hombres Una dice Pero vas a ver Te vas a arrepentir De lo que dejaste Así que seguras Y entonces una se pone en el gym Y se va a comprar ropa Y se compra pelucas Y se compra lencería Y todo Mira cómo estaba Philip Pobrecita Pues estaba gordita Y aparte le hace mucho daño Para la enfermedad Que había tenido Pero ahorita en este momento Como conductora Y como Como físicamente Está muy guapa ¿No? Yo la veo muy bien María Guadalupe del Real Dice Me encanta verlas A veces en vivo Y a veces en repetición Me alegran el día Y me encantan las pijamadas Feliz Navidad para todos Ese equipo maravilloso Gracias Con salsa Dice Gracias María Guadalupe del Real Gracias Bueno Pues ella estuvo ahí En el jurado ¿No? Y entonces Ya ves que cuando Es el Muchachitos Que eran amigas y rivales O amigas y rivales Amigas y rivales Ahí estuvo Sí Bueno Pues entonces Hagan de cuenta Que a ver Cuando salen todas las mujeres Que están participando En el certamen A cada jurado Le dan su aparatito Este ¿No? Y cada jurado Vota ¿No? Que le pone la calificación Que considera Cada uno De eso hacen la suma Se supone que es así ¿No? Hacen la suma Y sacan la puntuación final De cada participante Y así es como van avanzando La favorita La favorita De todo mundo ¿No? Bueno Entonces Al final Ya les decíamos Que queda Paraguay E India En las dos últimas Que alguna de las dos Tenía que ganar Gana India ¿No? Ok Pero pues La paraguaya Que era favorita Pues mucha gente dijo Se la robaron Y no puede ser Y no Ya lo teníamos ganado Y ya sabes ¿No? Bueno Termina el certamen Y entrevistan a Damari Oye Damari Que no sé qué Que qué pasó Que cómo te sentiste Y ya empieza a dar Sus comentarios ¿No? Le dicen Oye pero la gran favorita Era Paraguay ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ah no Pues sí Si era la muy La favorita Aparte es guapísima Canta muy bonito Que porque dicen Que canta espectacular La mujer Dice Este Seguro le va a ir muy bien En la vida Para una gran carrera Pero pues Este al final Pues no ganó ella ¿No? Y le dicen Pero por qué no ganó O sea si tenía todo Para ganar A ustedes como jurado Les pidieron algo En específico O tú Tú tomaste algo En específico Para Para votar Para no haber votado por ella No siendo que era la favorita Y ahí este muchacho Fue el que la entrevistó En ese momento Y entonces contestó Adamari López Que les dijeron Que la que tenía que ganar Tenía que ser una mujer Que fuera Cómoda Que se viera cómoda Que se viera natural Que no se viera fingida Y que actuara como reina Que por eso ganó India Entonces los paraguayos Lo sintieron Como una Una verdadera Un verdadero insulto Hacia su reina ¿No? Porque Porque la está dejando Como si ella era una fingida Que no era natural Que no parecía reina Y que estaba muy Muy incomodita La muchacha Pero además estuvieron sacando También que esta chica de India Que aparte muy 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 guapa Y un color de piel maravilloso Pero decían Que llevaba pupilentes Yo no sé Si esto se permita No se permita Sea parte del show Pero decían Que los ojos de color Que ella llevaba Que en realidad No es así Que en realidad Llevaba sus pupilentes Y por eso Le alumbraba más la cara ¿No? Le iluminaba más el rostro Entonces estaban diciendo Buscan naturalidad Buscan algo Que no se vea fingido Y por qué ganó esta chica Si le permitieron Ajá Si le permitieron Utilizar los pupilentes Pero se la están acabando Con todo Con todo La gente de Paraguay Está diciendo Que ni se le ocurra Venir a Paraguay A esa mujer Pero aquí lo extraño Es que se le fueron Todos contra Adamari Cuando ella Ella dio una entrevista Y dijo Perdón Yo no es que No haya querido Votar por ella Ni mucho menos Simplemente No fui la única Del jurado Hubo mucha gente Del jurado Y pues cada uno Hizo su voto Y los resultados Salieron así Y al final Pues por eso Ganó India Yo que tengo que ver ¿No? Eso es lo que dice Adamari Pero la gente No está contenta Con el voto de ella Esa es la realidad Entonces ahorita Todo mundo Se le volteó en Paraguay No la toleran Ni un momento Pero mira Yo también digo una cosa Ponle que no Que no hubiera votado Para nada por Paraguay Que no le hubiera gustado Su trabajo Lo que sea Hay que reconocer Que eso también Es válido Si te invitan De jurado Pues habrá Quien a ti Te parezca espectacular Y habrá Quien te parezca Que le falta ¿No? Y no tienes Por qué Por qué votar Del lado Que quieran Los demás Cuando tú No estás de acuerdo Digo eso También hay que ver Ahora Jorgeito Mira Si fue todo real Y los votos Son reales Y se basan en eso Pues yo creo Que está perfecto No están obligadas Creo yo A votar Por una participante Pero cuando las cosas Son arregladas Y que la mayoría De las veces Sabemos que este tipo De concursos Están más que arreglados Por más que salgas A justificar tu voto Pues no O sea La verdad no Y cuántas veces Hemos visto esto Que a lo mejor No mexicanas Pero que si decimos Ay a lo mejor Esa venezolana Porque las venezolanas Son guapísimas Va a ganar Y resulta que la van dejando 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 Y sale Finalmente no gana Y dice uno Bueno ¿En qué se basan Los jueces Para determinar Quién va a ganar O quién puede ganar Y quién no Entonces si lo hacen De manera natural Pues así es el concurso Finalmente a eso vas ¿No? A participar No entras Ya diciendo Tengo la corona Si no no hubiera concurso Pero si lo hacen Ya porque Porque es una línea Y porque les están diciendo Esta va a ser la ganadora Pues ahí sí Ya está Ya está Pues mira Yo lo que les diría A los paraguayos Para saber si fue derecho O no fue derecho Sabrá Dios ¿No? Solamente los que estuvieron Allá adentro Lo saben Pero Pero yo Yo lo que le diría A los paraguayos Y en especial A esta niña paraguaya Guapísima Espectacular Es que No lo vea Como que le robaron El trono Filipe Sino que más bien Lo vea Como que muchas veces Y creo que es el caso Y va a ser el caso Filipe Muchas veces Quien crees Que le robaron Es quien en realidad Se llevó la corona Sí Como le pasó A don José José Filipe Si José José Hubiera ganado Aquel festival Oti A lo mejor No hubiera sido La figura Que llegó a ser Se la robaron El público Lo apoyó Y más Más ganas Le echaron Apoyarlo Y demás Y se convirtió En un figurón Aquí va a pasar Lo mismo Con esta chica De Paraguay Siempre va a quedar Como la que Le quitaron La corona Pero Con esa belleza Con esas actitudes Que dicen que tiene Pues seguramente Le va a ir súper bien Y la gente La va a estar apoyando Entonces ¿Para qué quieres una corona? Si te va a dar más Haber quedado en segundo lugar Y te va a dar más El apoyo del público Fíjate que hay algo Fíjate que hay algo Que es la maldición De los primeros lugares ¿No? David Bisbal Por ejemplo No ganó No quedó en primer lugar Fue una chica Esta chica Al día de hoy En España Tiene su reconocimiento Pero no es una estrella mundial Pero internacional No Exacto La primera generación De la academia La ganó tu amiga ¿No? Este Miriam Montemayor Cruz Y resulta que Al día de hoy Jorgito Tú dime dónde está Así que tú digas Guau Vende discos Y ve a Yair ¿No? Yair creo que quedó en tercero No me acuerdo Pero creo que fue el tercer lugar Oye Está en la En la voz México Anda cantando Su hijo lo trae en polémica Pero hablamos de Yair ¿No? Pero en primer lugar No Gana Erasmo Catarino Otra Este Generación de la academia Tú dime dónde está Erasmo Haciendo su luchita Sí Pero dónde está Yuridia ¿No? Que quedó en segundo O sea Ahí te das cuenta Que se va para arriba Y no siempre Llevarte el primer lugar Es el éxito No Esa es la realidad Por ejemplo Cuando Gloria Trevi Se presenta por primera vez En televisión Bueno Emilia Azcárraga Jorgito la alucinó La vomitó Y dijo Fuera No la queremos aquí Pero ¿Qué creen? El público fue quien le dijo Pues con la pena La televisora A nosotros Sí nos gustó Pero como público Sí Entonces Si esta chica La chica paraguaya Logra capitalizar eso Y logra hacer que el cariño Que ya ganó con la gente Sacarle beneficio de ahí Mira al ratito empieza a hacer telenovelas Películas A conducir eventos Y al ratito Ya la vamos a ver Ya la vamos a ver Para modelo Fili con esa cara Hace lo que quiera Pero por supuesto Guapísima Espectacular Le puedes sacar más provecho Porque te digo que dicen Que canta muy bien Así que miren Yo tuviera esa cara Hermanitas Ay que me iba a preocupar Por la corona No estuvieran en shock Pero no se enojen Paraguayos También entiendan A la pobre de Aramari Pues ella votó Pues fue a su gusto Filipe Sabrá Dios Que tantos puntos Puso en cada En cada participante Pero no se le echen encima Hermanitas Es un concurso No pasa nada ¿Te acuerdas La chica de Colombia De hace como dos Tres años Filipe Que le habían dicho Tú Filipe Y gana Colombia Y la otra Ya es preciosa La colombiana ¿Te acuerdas? Y ya así también Llorando y todo Y que de repente El sonso conductor Perdón 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 No Que Colombia no ganó Oye Filipe La pobre mujer Casi muere Y los colombianos Bueno Le mentaron su maestra Todo lo que dio Pero Pero Dime de quién hablamos Dime tú quién ganó Esa vez Sabrá Dios Yo no me acuerdo No sé si fue Alguien Mira él fue el que se equivocó No sé Él Nadia se ríe Ay señor No la friegue señor Lléguele Oigan hermanitas Pero cambiando de tema Ya somos más de 25 mil Déjenme nada más Gracias Darles la foto Aprovechando ¿Verdad? Pues de una vez Somos 25 mil Quinientos dieciséis Miren Ahí dónde está Ahí dónde está El número Ay perdón Ahora ya estás enseñando Tu tientote Ahí está el número Bravo Gracias Gracias hermano Bueno ya somos 25 540 Este Bueno Oigan hermanitas Pues resulta Con que Este Ya ves que 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 el Mucho se ha hablado De Andrés Tobar Y de Maite Perroni Y de De sale el sol Que cada vez va peor Este Del embarazo Del embarazo Que dicen que no es embarazo Que nada más Había comido mucho clacoyo Y muchas gorritas de chicharrón Bueno está bien Y Y también Infladitas de frijol Infladas de frijol Y entonces Te acuerdas que también Este Ella se va a ir a producir A Estados Unidos Ajá Y que él también Quería ahí unirse Bueno Pues resulta Que nos estamos Enterando Que hace unos días Andrés Tobar Y Bárbara Torres Que es esta Esta Comediante Este Actriz Que Que era Excelsa Filipe Ah claro Si 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 Yo solo soy La sirvienta Decía Yo no vine a Barrer Decía Yo solo soy La sirvienta De la familia Peluche Que Bárbara Torres Ahora trabaja Justamente en el equipo De producción De Andrés Tobar En Sale el Sol Está trabajando ahí Entonces es como Brazo derecho De Andrés Y entonces Ella Ella es la argentina Que me encanta Me encanta Es buena Bueno Pues entonces resulta Que Bárbara Y Andrés Tobar Fueron a Televisa Apenas hace unos días Y anduvieron ahí Visitando A un alto ejecutivo Del área de entretenimiento De Televisa Yo no sé Para qué motivo ¿No? Pero casualmente Coincide con que Va a haber cambios También en la producción De hoy Y va a haber cambios En varios Ya les habíamos dicho ¿No? Pero va a haber cambios Fuertes Bueno No sé Si ahora Andrés Tobar Ya se vaya al final Para Televisa O vaya a hacer Algo Con esta Carmen Muñoz Que también va para Televisa No sé exactamente Pero de que estuvo Andrés Tobar Junto con Bárbara Torres Acompañándolo Ahí en Con los ejecutivos De entretenimiento De Televisa Ahí estuvo No sé qué vaya a pasar No sé si al final Se queda en Televisa O se vaya con Maite Perroni A Estados Unidos O vaya a dobletear Que también puede ser Filipe Bueno puede ser Y se pone listo Pero ahora A ver Si el programa de Sal y el Sol Estuviera ahorita En su mejor momento Pues si sería como muy lógico Pues oigan Que quiten a Andrea Este Escalona ¿Cómo es Andrea? Si es Escalona ¿No? Andrea Rodríguez Andrea Rodríguez La productora La productora Pues quitenla Y dejen a este Tobar Pero Jorjito En los niveles de audiencia Que está dejando Sal y el Sol Pues no creo que sea Como la mejor opción Que lo metan a hoy Pues es que no hay Ni a cual irle Tú Filipe Ni a Andrés Tobar Ni a Andrea Rodríguez O sea No Yo creo que los Andreses Y las Andreas Ya están como muy saladitos Porque ni patrón Ni para adelante Oye Hoy Hoy no es en estos momentos Lo que fue en algún momento El programa en Reiki No es Nada Ya para que lo hayan convertido En un No Porque ya lo hayan convertido En un programa De De Juegos De concursos No Ya van a terminar Haciendo Chabelo No Es que Es que fíjate Yo Yo de lo que me acuerdo Por ejemplo Cuando estaba Laura Flores Cuando estaba Alfredo Adame En sus mejores momentos Había contenido Y contenido me refiero a que Mira de repente te presentaban Al especialista Pero no como especialista Y uno se podía pasar Porque eran temas de interés Y te ponías a verlos Y decías Órale Está bien interesante Lo que están platicando Hoy De verdad que yo le pongo Y ya es un mercado Porque ya no sabes Si vas a ver ahí Al escorpión dorado Si vas a ver A Lolita Cortés Gritando Si vas a ver A Laura Bozzo Bailando O sea ya no tienes idea De lo que vas a ver En ese programa Ya no tiene una personalidad Y antes Bueno todo estaba Tan bonito Tan armadito Laura era Laura Flores Era súper agradable Maravilloso Y ahí salía yo Como el paparazzi De hoy Claro Claro Como Don Profundo Como Don Profundo No puede ser Alfredo Adame Estaba bien guapo En ese tiempo Era muy agradable Era muy agradable No estaba Yo no sé Qué le pasó Al Alfredo Adame Pero en aquellos años Verlo De verdad que se antojaba Se antojaba Escuchar una plática Era Platicaba a gusto Y platicaba muy a gusto Con Laura Laura Flores En aquel momento Era cuando estaba Fabirucci también También Qué bueno Es su bomba Nunca tenían Ninguna nota buena Pero él decía Que era la bomba Bueno Está bien ¿Quién más? Ahí estaba Claudia de Itaza Este Ya sabes Qué bueno En aquel tiempo Estaba agradable Porque iba y contaba Como cosas de investigación Como plática así Pero no sacaba así Estuve investigando esto No Te iba platicando Como cosas de De famosos Que no conocíamos mucho Y estaba padre Doña Blanca Guerra También tenía su sección Me acuerdo En aquel momento De cine Creo que era de cine ¿Qué? Y te de Me acuerdo Porque me los encontraba ahí También ¿Quién más? Estaban allí Las paparazzis De las exclusivas Ah sí Yo con mis tremendas Exclusivas ¿Quién más estaba? Ahí está Mira Ahí En un tiempo También estuvo Estuvo Doña Talina ¿No? También en un tiempo Ay Talina Fernández También Claro O sea Imagínate Doña Talina Todo el conocimiento Que tiene Te digo Ahí sí se me antojaba La señora La niña buena De Polanco La niña Nice de Polanco ¿Cómo se llama? ¿Cuál tú? Doña esta La que hace La que hace los libros De las niñas de Polanco La escritora Filip La güera La que dijo Que Doña Sarita García Era gay Que parece que le preguntamos A la señora Elena ¿De na? No 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 Y es de San Ángel ¿Quién tú? Este Ay se me va siempre su nombre de esa mujer Yo creo que eres bien cuada Bueno ahorita les digo Pero pero ella este también tenía su sección de libros Estaba estaba interesante Estaba padre Estaba interesante Sí Cambiaron todo y ahora es una porquería la realidad Pero bueno en fin Ya nos enteraremos A dónde va a ir a dar Andrés Tobar Oigan bueno hermanitas Ya somos este 25 mil 660 conectados Muchas gracias Gracias Y llegó la hora Les voy a contar Resulta que este Pues como todos sabemos Desde desde pues desde ese día Que se dio la noticia del fallecimiento de don Vicente Fernández Pues todo mundo pues empezó a hablar de de su carrera De su vida De sus escándalos De sus triunfos Pues de todo ¿No? Como 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 normalmente pasa con estas personalidades Entre los escándalos No no nadie podía dejar pasar Aquel episodio en la vida de don Vicente Fernández Y doña Cuquita De eh Patricia Rivera Y Rodrigo Fernández ¿No? Esa historia Primero que tuvo sus amoríos con Patricia Rivera Rivera cuando pues estaba el casado ¿No? Y volvemos al mismo tema Lo mismo pasó con Merle Uribe Tuvieron sus amoríos Pero al final pues no eran la las oficiales Pues eran las otras las amantes ¿No? De don Vicente Fernández Esa es la realidad Que Merle dice que estuvieron juntos siete años Y que en esos siete años Don Vicente siempre le dijo Yo nunca voy a dejar a mi mujer Nunca voy a dejar a mis hijos Si quieres y si te conviene Pues órale y si no con la pena Y que Merle dijo Si no te preocupes Yo pues ya sé mi lugar Ya sé donde me corresponde Y se aguantó siete años Merle fíjate Pues si pero ahora Ahora ya sale diciendo otras cosas O sea nada que ver De hecho te voy a decir una cosa En algún momento Don Vicente le dio una entrevista Cuando recién se anunció Que ya se Se iba a retirar Que le dio entrevistas A todos los titulares Este A Pati Chapoy Le dio entrevista en el rancho Vicente Fernández Y entonces empezaron a hablar De estas cosas Y Y Y doña Pati Hay que reconocerle Le dijo Bueno y que onda Este Como Pues como le pusiste Pudiste haber puesto el cuerno Tantas veces A A doña Cuquita ¿No? Y dijo don Vicente Dijo pues si La verdad es que si la regué Y soy muy mujeriego Y fui muy mujeriego Lo acepto Y no No me arrepiento Dijo Pero te voy a decir una cosa Para ti Así le dijo Le dijo don Vicente Te debo de decir Que con la única mujer De todas las que conocí En mi vida La única mujer Con la que sexualmente Yo estaba contento Y estuve contento Toda mi vida Y estoy contento Al día de hoy Es con mi mujer Cuquita Dijo don Vicente ¿Y entonces ¿Para qué buscaba? Pues nada más Yo creo Para sentirse el guapo ¿No? Yo creo No lo sé Y después le dijo Tan es así Que te voy a decir Una cosa Dice Cada que yo me iba De viaje Que a las giras Y eso Siempre Y se lo puedes preguntar A ella Siempre le llegaba Con un regalito ¿Y qué era un regalito? Era alguna lajita Una ropita Algo ¿No? Un brillantito Un anillo Algo ¿No? Entonces Pero bien mañoso Yo Dice don Vicente Dice Iba y compraba La laja Y después de ahí Iba y me metía A una tienda De estas De lencería Y entonces Empezaba A escoger Lencería Así bien Bien sexy Que roja Morada Azul De todos los colores La que estuviera Bien sexy De encajes Y así Y que entonces Este dice Llegaba Y ya no Estando solito Le decía Mira mi amor Lo que te traje De allá De donde andaba Y le da La laja Y entonces Cuquita Pues feliz de la vida Ay mi amor Mi vida está precioso Cielo No sé qué bueno Y que ya después Le decía Y mira también Lo que te traje Y que entonces Empezaba Cuquita A sacar la lencería Bien sexy Y dice Y no Ya sabía Cuquita De lo que se trataba El tema Pues para luego Es tarde Y entonces Dice Espectacular Se veía Cuquita Y nos la pasábamos Increíble Y yo feliz De la vida Y así que te digo Hasta el día de hoy Ninguna mujer Le llegó a Cuquita Así le dijo A doña Pati Fíjate No pues se dejó Abajo a todas Con las que anduvo De las otras Eran guapísimas Patricia Rivera Era guapísimo Sigue siendo Una mujer guapa Pero esta Merle Lo mismo Una mujer guapísima Sí Como hijos Y así con todas Las que También andaba Tras Pati Navidad Bueno Angélica María ¿Qué me dices De Angélica María? Otro cuenazo Del espectáculo Que le echó Los perros Pero Pati No le hizo caso Pero Pati también Estaba muy guapa Sí Sí mucho Si hubiera sido Marcianito Don Vicente Tal vez hubiera Tenido chance Pero Pero no Pero resulta Bonitas Que obviamente Esta historia Donde Donde tuvo Su relación Con Patricia Rivera Rivera Y De ahí Surgió Un supuesto Hijo Rodrigo Fernández Y que después Ya con la prueba De ADN Se demostró Que Que no había sido Hijo de Patricia Mira Así luce Patricia Hijo de Vicente Fernández Perdón Así luce Patricia Al día de hoy Este Y bueno Pues todo esto Esto Esta historia Se dio Hay quien jura Y perjura Que Rodrigo Si es hijo De Don Vicente Hay quien no Pero bueno La historia Está así escrita Pero resulta Filip Que Este Pues nadie Sabía Que Que había pasado Con Patricia Rivera Que había pasado Con Rodrigo Fernández Desde que se hizo La prueba De ADN Y que después Rodrigo Demandó a Don Vicente Y terminaron Dándole Cierta cantidad De dinero A los dos Y para que Se desaparecieran Pues ya nadie Supo de ellos ¿No? Se esperaba Que llegaran Al velorio No llegaron Al velorio Hay quien jura Y perjura Que que sí Que a lo mejor Por otro lado Por Pero nadie Los vio Y está muy difícil Que no los hayan visto Más de Veinte mil Treinta mil Personas Que hubo ahí En el velorio ¿Verdad? Pero bueno El caso es de que Nos dimos a la tarea De investigar Donde estaba Patricia Rivera Y donde estaba Rodrigo Fernández ¿No? Pues para conocer algo Que nos dijeran algo Respecto a la muerte De Don Vicente En portales de internet Se habla De que Patricia Rivera Vive en Morelos Por allá Por Cuernavaca Que tiene un hotel Ecológico Que ella misma Lo administra Lo atiende Y demás Y que Rodrigo Ya no vive con ella Es lo único Que se sabe En portales de internet Pues resulta que Desde el día de ayer Nash Cisneros Junto con el Fernán Se dieron a la tarea De andar investigando Donde está Patricia Rivera Donde está Rodrigo Fernández Vamos a platicar con Nash Para que nos cuente Si la encontró No la encontró Y donde la encontró Porque bueno Pues estamos todos En las bolas No sabemos Dónde está Patricia Rivera Así que Nash Bienvenida Hola Nash Hola ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? Hola hermanas Todas las hermanas Que andan haciendo Pues aquí Que queremos saber Todo Estamos agotados El Fernan y yo Porque también Ya llevamos 60 horas Al día trabajando Y extras Y extras Oye Nash Cuéntanos Desde ayer Empezó la búsqueda ¿Empezaron por Morelos? ¿O cómo fue el tema? Cuéntanos un poquito Pues sí Este Anduvimos investigando Y todo Y resulta que la señora Sí tiene Al parecer Esto sí No está confirmado Tuvo un hotel En Morelos Lo administraba ella Sin embargo No ha vivido Ella en Morelos El hotel No sabemos Si sigue siendo De ella O no sigue siendo De ella Lo más Curioso Es que La señora Jamás ha salido Del país Como se rumoró Mucho que también Don Vicente Fernández Le dio dinero Y que ella huyó Es mentira Ella Sigue viviendo Donde Desde hace 30 años Vive Vive en la misma casa No se ha ido Y esa casa Muy probable Se la regaló Don Vicente Fernández Porque ya estaba Rodrigo Chiquitito Ya tenía como Dos o tres años Rodrigo Es un fraccionamiento Muy exclusivo En el Estado De México En el Estado De México No en Morelos No, no, no No Así es Ella vive Y siempre ha vivido En esa casa Es una casa Sí Lujosa Pero no Como pensáramos Ese fraccionamiento Es de los primeros Que se empezaron a hacer Por la zona Hace 30 años En ese fraccionamiento Exclusivo Hay casas Desde los 8 millones de pesos Hasta los 25 millones de pesos La casa de ella Es de las sencillas De las de 8 millones de pesos Hace 30 años Pues a lo mejor Le pudo haber costado Muy, muy Muy barata ¿No? Otro precio 8 millones de pesos Tampoco es una casa Tan, tan Sencillita Digo Aunque la haya comprado Baratísima Hace 30 años Ahorita Avaluada en 8 millones Una casa O un fraccionamiento Con bastante Plusvalía ¿No? No De hecho Hay bastante seguridad En ese fraccionamiento Yo creo que viven Pues personalidades Muy importantes Empresarios Políticos Tal vez También Porque No logramos Entrar Por más que quisimos Estuvimos checando Se revisan Literal Para entrar Cajuela Se sacan del vehículo Revisan los tapetes Abren el cofre O sea No sé por qué La seguridad Es tan extrema Para entrar Nos comentan Que ese fraccionamiento Tiene club Hípicos O sea Ahí Yo creo que Mucha gente Puede tener Su casa De campo Y pues Para andar Ahí Libremente Con los caballos Y todo Intentamos También grabar Con dron Y pues No se nos fue Permitido La seguridad Es impresionante Y pues Mucho menos Grabar nuestro Están Ahí ¿Verdad? Miren Aquí Aquí vamos A ver Algunas imágenes Que nos mandaron Del fraccionamiento Donde Donde vive Patricia Rivera Y Rodrigo Fernández Tengo también Entendido Que Rodrigo Todavía sigue viviendo Con Patricia Nash No Ya no vive Ahí con ella Desde hace Como tres años Él al parecer Se casó O vive ya Con su pareja Patricia ya es Abuela De una niña Ah ya es Papá Rodrigo Es papá Rodrigo Es papá Rodrigo Exacto Es papá Rodrigo Este Tuvo una niña El bautizo fue En grande Aquí en este Municipio Fue mucha gente Y todo Y esto fue Antes de la pandemia Porque todavía Se logró hacer En grande Dicho bautizo Otro dato Muy importante Que logré Encontrar Es que ella Conserva Un auto De lujo Que le regaló Vicente Fernández De la década De los De los 90 Ella lo sigue Conservando Ella lo sigue Manejando Y el auto Está impecable Es lo que nos Comenta la gente De por acá De esos autos Carísimos De marca carísima Uy si de esos Claro Pero imagínate Si es de hace Treinta años Lo que vale Ahora Como auto Chiquísimo Si Como auto Clásico Pero fíjate Con esto Pues como que Choca un poquito Contra lo que Contaba Merle Que decía Que era muy Tacaño Que no regalaba Nada Que pues a ella No le tocó Nada Y acá Una casita De ocho millones De pesos Oye Nash Cuando la mayoría De los mexicanos Que viven en casas De interés social Apenas rebasan El millón de pesos Y hay que pagarlo En treinta años Acá estás hablando De ocho millones Y de una casa Que se compró Hace treinta años Y de un carro De lujo Pues yo creo Que si era espléndido Entonces don Vicente ¿No? Pero la diferencia Donde había amor Realmente Claro Y aparte Donde amas A la persona Entre Entre Merle Y Patricia Había una diferencia Había un supuesto Hijo Philip Sí Entonces puede ser Que por eso Era más espléndido Don Vicente Por el niño No tanto a lo mejor Por Patricia Por el niño Pudo haber sido ¿No? Oye 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 También Juventud Divina Tesoro ¿No? También La señora Era veinte años Menor que él Oye Y pudiste Ver a Patricia Rivera Que la pudiste Hablar con ella Con Rodrigo Cuéntanos un poquito Llevamos aquí Dos días Y hemos hecho Guardias Desde las seis y media De la mañana Y no hemos Vado con ella Ya anduvimos Preguntando Y al parecer Ella salió Fuera de este lugar No se sabe A dónde Hablamos con Gente A su servicio Ya le dejamos Nuestro teléfono Ya le pedimos La entrevista Que queremos Pues hablar bien Con ella Y lo que ella Nos permita Nos dijeron Que se lo iban A proporcionar Entonces pues Esperemos un golpe De suerte Y que la señora Patricia Rivera Si nos Reciba O nos atienda La llamada Claro O a Rodrigo También Estaría Interesantísimo Platicar Otra cosa Otra cosa De Rodrigo Algo muy Muy importante Esto si es cierto Seguramente Los Fernández Le pidieron No continuar Con su carrera Como cantante Es que eso era Lo que te iba a preguntar Porque mucha gente Aquí Le llegaba a preguntar En fiestas En reuniones Oye Rodrigo Canta Porque otra vez No te lanzas De cantante Cantas muy bonito Y el dijo No Ya no Seré cantante Eso ya fue Cosa del pasado Yo ya me dedico A otra cosa No sabemos Que estudió Pero si Terminó una carrera Ejerce de eso Eso ya no No lo quisieron Comentar Hemos entrevistado A un sin fin De gente Aquí la verdad Muchas Muchas personas En el poblado Y todo Hemos andado Ok Fíjate Perdón Fíjate Nash Que por ejemplo En el caso De la carrera De Rodrigo Está muy extraño Porque él tenía Firmado un contrato Con Sony Con esta compañía Disquera Y grabó un disco Fue nada más Uno el que sacó Pero no sé Hasta dónde llegó Llegó el compromiso Con la compañía Que normalmente Es el primer contrato Lo hacen por tres discos Entonces Si ya no grabó Evidentemente Hubo una penalización Quien cubrió Esa penalización Para que le permitieran Y le dieran Su carta de retiro Y ya no tuviera Problemas con ellos O sea Definitivamente Alguien por ahí Bueno seguramente Los Fernández Porque Sony Sigue siendo la casa De los Fernández Claro Y a fin de cuentas Quien ya Quien Cuando ya lo sacó De su vida Fue don Vicente Pues seguramente Ya lo que menos Quería eso Era apoyarlo De ninguna manera ¿No? Y entre esos Están los discos Que pudieron haber faltado Entonces bueno Pero la verdad Es que mira Vamos a seguir buscando Intentando encontrar De frente A doña Doña Patricia Rivera Y a Rodrigo Fernández A ver que nos cuentan Pero lo que es una realidad Es que Muchas gracias Por tu exclusiva Porque no sabíamos Filipe Exactamente Donde vivía Patricia Rivera Ya lo tenemos confirmado Y lo estamos confirmando Aquí en EnShock Está en el Estado de México En una casa Que tiene Desde hace más de 30 años Una casa Valuada en 8 millones De pesos Una casa Que seguramente Le pudo haber regalado Don Vicente Fernández Además de un carro De marca Costosísima De los años 90 Que es donde va Y viene Patricia Rivera Rodrigo Fernández Ya se tituló Ahora se dedica A otras cosas Es empresario Trabaja en otras cosas Se casó Y además tiene una hija Es decir Si hubiera sido hijo De Don Vicente Don Vicente Fernández Ya tuviera otra nieta Este Nash Esa es la realidad Miren la entrada Del fraccionamiento Lo tenemos aquí Para que Que lo puedan conocer Más de cerca Obviamente Las imágenes De en video No son tan claras Me ponen la imagen Del fraccionamiento Por favor Ahí está la entrada Principal Claro Que se ve Muchísima vegetación Obviamente Pues no No se pueden Estar Grave y grave Constantemente Porque como decía Nash a un principio Pues la seguridad Es extrema Y luego Luego llega Llega el equipo Pues a decir Que tú que andas grabando Tú que andas de metiche No No Y mandan a traer A la policía Ándale No No Pues seguramente Algún político Porque pues Si fuera alguna Algún artista O alguien así Si hay seguridad Y los cuidan mucho Pero ya cuando te revisan Con espejos Abajo del carro La cajuela Los tapetes Y todo Pues ya te habla De que hay una persona Mucho más importante En el rollo Normalmente Que tiene que ver Con la política Pues pues mira Qué bueno Que le que le dio Su casita Y a pesar de que No hemos sabido Nada de ella Que no ha estado A cuadro Que Rodrigo Dejó de cantar Pues tienen una buena vida Y eso está padre ¿No? En este poblado La gente sigue Reconociendo a Rodrigo Fernández Como hijo de Vicente Así así lo Lo conocen Y quieren a Patricia Nash Quieren a Patricia Ahí en el pueblo Sí Mucho De hecho Dicen que la gente Es muy Ella es muy Servicial la señora Que este Que anda luego Por aquí Incluso en el mercado O todo O llega a venir En el día de plaza Y llega muy cordial Saluda y todo A la gente Que luego llega A ir a trabajar A ese fraccionamiento Les brinda agua Los saluda Todo La verdad Que la señora Muy muy correcta Y si es Si es conocida La señora Les tengo que contar Algo que Nash No se los va a contar Pero yo sí Les voy a decir Resulta que Como parte De andar investigando Si si la encontrábamos No la encontrábamos Vivía Y yo no vivía Nash fue Y dijo Pues aquí le puedo preguntar Aquí le cuentan Todos los secretos La gente Dijo Pues al sacerdote Del pueblo ¿Para qué le damos Vuelta? Y se metió A la iglesia Del pueblito Que es un pueblito Muy bonito En el estado de México Se mete a la iglesia El padre estaba Dando la misa Nash terminó La misa Y se quedó Y le dijo Oiga padre ¿Puedo hablar con usted? Sí mija El confesionario Es allá al fondo No padre No me voy a confesar Ay mija Entonces ¿De qué quieres hablar? ¿Qué pasó? Ay nomás vengo A preguntarle Por doña Patricia Rivera No la ha visto padre ¿Qué te dijo el padre? Me dice No, sí la conozco Y yo Ah, ¿y sabe dónde vive? No, ¿para qué? Y yo Ah, pues es que La ando buscando No, 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 no No la conozco O sea Así No, no, no Y yo Oiga, ¿y viene a misa? Pues sí, sí viene a misa Como todos los feligreses aquí Pero yo no voy a andar Viendo a qué hora viene Y le dijo Yo no voy a andar De metiche Como tú, chamata Vete a otro lado Pregúntale a otros No me pregúntale a mí Cuando le pregunté Oiga, ¿sabe dónde vive? Me sacó los ojos Así grandototes Y me puso una cara Así como No sea chismosa Esa fue la interpretación Del sacerdote De aquí De este municipio De ver Dicha Ay padre No me pida Cosas imposibles Está viendo que de eso trabajo Pero hay una realidad Mira, a mí no Nunca se me hubiera ocurrido Irle a preguntar al padre La mera verdad No Pero lo que es una realidad Donde todo mundo conoces Y a dónde vas Y te confiesas Y donde no te mienten Si sufran No Lo que es una realidad Hermanitas Que el padre El sacerdote del pueblo Le confirmó Que efectivamente Ahí va esa iglesia Doña Patricia Rivera A rezar Todos los domingos Y entonces Bueno Pues qué más información Queríamos Que la que nos confesó El padre Pero además George Ese padrecito Si ha de saber la verdad Si si es hijo O no es hijo Rodrigo De don Vicente No, le pregunté Y me dijo No, no, no Yo no le puedo ya decir Nada con permiso Y me cerró la puerta De la iglesia El padre Ay no También ahí Ahí es feo de modos Porque se supone Que es la casa de Dios Y yo así como que estamos en la casa de Dios Antes no te hice un exorcismo Para que se te quite Nash Oye Nash Pues ahí Ahí este Date una vueltecita Porque también andaba metidita En la política Patricia Rivera La última vez que nosotros la vimos Que aquí lo presentamos Andaba metido en la política Con una No, no, no Ya la señora ahorita Lo que me dijeron Por esto no les puedo confirmar Si sigue o no con el hotel Porque lo que me dijeron aquí Es que lleva una vida muy tranquila Con su marido Ella se casó Lleva una vida muy tranquila Con su marido Este También es un hombre aquí Muy respetado En este poblado Y Se dedica por completo A ser ama de casa Tiene un jardín hermoso Me dijeron Que lo cuida a diario Tiene unos perritos Que saca a pasear Por eso es que andábamos tan temprano Pero Pues Al parecer No está desde Y tiene muchos magueyes También me contaron ¿Nash? ¿Tiene o no? La verdad que tiene Que tiene su casa sencillita Pero muy hermosa Muy decorada Bien cuidada Y ella se encarga de todo Tiene Tiene personal a su servicio Pero ella Está al pendiente De cada detalle En su hogar Sencillita Oye Nash ¿Quién crees que también Tiene un caserón Tremendo Enorme Grandísimo Un ranchito Adela Noriega Adela Noriega También tiene propiedad Ahí Así que ahí Te encargo Que le des Una vueltita A ver si Si se puede A ver que te dicen Pues con quien me vendré Con el Fernan No porque necesito Entrar en un auto De lujo también Con el Fernan No me los vayan a apañar Cuídense mucho Muchas gracias Nash Gracias Nash Nos vemos Muchas gracias Aprovechado Gracias Adiós Bye Bye Oigan hermanita Dice Dice Todavía no llego Con mis puntos Del infonavir No Casi llora La pobre Ay no que horror Oigan somos más de Veintiocho mil Veintiocho mil Ciento veinticinco Muchas gracias Gracias Y les repetimos Está Patricia Rivera En el Estado de México Ahí vive Desde hace muchos años Vive en una casa Que Al parecer Se la regaló Don Vicente Fernández De aproximadamente Ocho millones de pesos Rodrigo Fernández Ahora es un licenciado Este Está casado Y tiene una niña Hay aproximadamente Cuatro años E hicieron un bautizo Espectacular Antes de la pandemia Lleno de Mucha gente Mucho baile Mucha fiesta Y se la pasaron Increíble Así que bueno Nada más no hace falta De que aparezca Doña Patricia Que regrese al pueblito Y por fin pueda hablar Sobre lo que sucedió Con Don Vicente Fernández Esperemos que lo pueda hacer Porque también Acuérdate que se dice Que hay un contrato De confidencialidad Y si existe ese contrato Nunca va a hablar No va a decir nada Así que no lo sabemos Pero bueno Ahí está Igualito que Adela También Ya ves que tampoco Nunca dice nada Adela Adela desaparecida También Y eso que dice Que no conoció nunca A Don Carlos Salinas Tú dirás Miren aquí les vamos A poner otra vez La entrada del fraccionamiento Para que lo veamos Y este Y pues la verdad Es que sí Sí se ve bastante Bastante bonito El fraccionamiento ¿No? Un lugar muy boscoso Eso está padre De hecho Hoy en la mañana Amanecieron A menos dos grados Filipe En la mañana Que estaban metidos ahí Menos dos grados Imagínate nada más Quiero nada más La foto del fraccionamiento De la entrada Por favor Y ya Este Para cambiar de tema Ahí está Ahí es donde vive Patricia Rivera Y este Y donde vivía Antes de casarse Casarse Rodrigo Fernández Ok Bueno Vamos a continuar Hermanitas Con la información Vamos a leer unos mensajitos Y ahorita contamos Los demás Que también está muy bueno A ver Mensajitos Dice por aquí Dice Yesenia Elisarraraz Dice Ay Sanash Me cae re bien Por chambeadora Dice Cubriendo todos los espectáculos No si es cambiadora Es muy trabajadora Y lo busca mucho hermanitas Cae Ligo Dice Ah pues por eso La seguridad extrema Gigi Por la de la noriega Listo Misterio resuelto Ay mira Azucoba Dice Ahí vivo yo Ay hermanita Invita Vamos a ver A una de tus vecinas A dos Cruz Franco Dice Gigi Págale más A la Nash Ocupa su casa De la infonavir Con dos habitaciones Y sin coche Ay Sí cierto Nelly Gómez Dice Gigi Aguas con la Nash Te va a dar bajón Con el Fernan Acuérdate que las amigas Son enemigas Ay sí Oye Nash Si haces una fregadera Despedida Al dos mil veintidós Te despide Dice Bet Bet Dice Y no le dijeron A Nash Si Patricia Rivera Si grabó ¿Qué dice? En la penca del maguey Si grabó en la penca del maguey Su nombre Si Imagínate que llegues Y ahí dice No Dice Pilar Flores Gigi ¿Cuál es el pueblo Donde vive Patricia Rivera? No lo podemos decir hermanitas Porque ya ven que hay mucho copión Y digo Si dan Pues que den Pero que lo investiguen Porque nos costó dos días Bueno a mí no A Nash Y al pobre del Fernan Entonces que cueste Trabajito hermanitar Y una confesión de la Nash Imagínense Ustedes tenían Treinta años De no ir a la misa Pati chismó Y dice Van a excomulgar a la Nash Por si Por la tarde madre ardiendo Les juro Que a mí nunca Se me hubiera ocurrido Irle a preguntar al padre No Oye Ahí va la otra Se ha agarrado Otro tipo de padre Y le cuenta Todos los secretos De Patricia ¿Tú, Pili? Sí ¿No? Sí, sí, sí No sé miedo El Gucci Dice El Gucci Será que le prohibieron Cantar Dice Para no Para no opacar A los tres potrillos Porque él cantaba mejor Pues es lo que les decía yo Que canta re bien Rodrigo Y buscan por ahí Pero no creo que cantara mejor Que el potrillo La verdad no creo Es que su estilo era diferente Que mejor que los otros dos Sí Pero que el potrillo Pero es que aparte Cuando sacó el disco Rodrigo estaba muy jovencito Todavía no había madurado la voz Habría que escucharlo ahorita Era, era pues Hace cuenta como Luis Miguel Cuando cantaba con gallos Y ya se escuchaba bonito Ahorita la verdad Pues quién sabe cómo se oirá Pero de que lo hacía bien Sí, ¿eh? Bien, bien Guadalupe Ponce Velasco Dice Ay, sí Un hombre que está satisfecho No hace eso Yo no creo lo que dijo Nomás lo hizo Para calmar su conciencia De mujeriego Ayer te probaste el ochenta Y tú también Concepción Palacios Dice Nash Paga el seguro voluntario Para que vayas generando puntos Para tu casita de informa Dice Mira Órale Nash Vel invertir Triana Jiménez Rodrigo Fernández Vive en Santa Fe Ah, qué bueno que nos dices Hermanita Muchas gracias Pues mira No sabíamos que ya está Ya está Papá ¿Es tú, Filip? Fíjate Yo la verdad es que Cuando era Así jovencillo Yo hasta pensaba Que iba a resultar Hermana Mira Nos salió Bueno Ponedor Caro ¿Dónde podemos ver A Gustavo Borrachín? Ahí está ¿Quieres más? O con eso Según él estaba bailando La Macarena No, no, no Oigan hermanitas Bueno, cambiando de tema Resulta Que Fili Ya que estábamos hablando De doña Este Pati Chapoy Resulta Que te acuerdas Que salió Diciendo Ella y su equipo Que Jostop Les estaba cobrando ¿Cuántos? 50 mil dólares 50 mil dólares Por entrevista Por darles la entrevista Como un millón de pesos ¿No? Un millón de pesos A mí se me hizo Primero Aquí no cobras en dólares Es la realidad ¿No? En primero Y en segunda Yo dije ¿Será que de verdad Le está cobrando eso? Pero ya anduve Investigando No es que estuviera Jostop Cobrando eso Fili Es que se los dijo Porque no los tolera Los de ventaneando Acuérdate del día Que corretearon Al hermano payaso También ¿Te acuerdas? Que en el lugar ese Que según que le habían puesto La 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 araña Y no sé qué tanto Ajá Y entonces Desde ese día Jostop No los tolera Entonces El día que le llamaron A Jostop A preguntar Oye Nos puedes dar una entrevista Reina linda Nosotros te apoyamos Siempre estuvimos contigo Ya sabes ¿No? Entonces que por eso Ah sí Sí te la doy Si me das 50 mil dólares Claro que sí Te la doy Pero que lo hizo Básicamente Nomás por fregar Nomás Para que me cuelguen El teléfono ¿No? Por fregar Y pues si en una de esas Le dicen que sí Pues mira 50 mil dólares Si pegaba Pues bueno Pues ya se las doy Pero pero de okis A estos No se las voy a dar Ahora sí que tal cual ¿No? Como una Bueno Pues la prueba está Filip Que efectivamente Ellos se ofendieron Y la quemaron En su programa Y resulta que Justo fue Y ya dio la entrevista A una A una tiktoker Y a una chica Que es influencer en instagram Que tiene muy buena cantidad De seguidores A ella Con ella Hice un en vivo Y le contó Todo lo de la cárcel Filip Ah mira Dice Mira Y no le pagaron nada Fue esta muchachita Mira Este Y que aparte La muchachita Muy bien Llevó la entrevista A Filip Muy bien Nada de que se puso Ni de un lado Ni de otro Ella preguntando Cómo era el tema De estar ahí En la cárcel Y fíjate Que todo empieza Ya contando De de cómo fue El momento En el que llegan Todos los policías A tocarle a su puerta Filip Que tocan A la puerta Y te acuerdas Que se negó ella Primero Que dijeron No pues aquí ni vive Oye no le haga tarugo Que si no nos metemos Y ella estaba oyendo Entonces Que la persona La muchacha Que abrió la puerta Le dijo Bueno y qué es lo que necesitan O qué No pues tiene un orden De aprehensión Y venimos por ella Y que le dijo Se la van a llevar A la cárcel Que le dijo Sí tal cual Va directa A Santa Marta Catitla Así que avísele Para que venga ¿Qué crees que hizo Yo stop? Dice que en esos momentos Estaba tomando mucho medicamento ¿Por qué? Porque traía problemas De ansiedad Depresión No sé qué tantos rollos Filip Aparte los hormonales ¿No? Ya sabes que Que constantemente Les mandan Medicamentos A las mujeres Y entonces Que se acordó Y dijo Pues ya me van a llevar Pues agarrar Una sudadera Y mis medicinas Porque ahí sabrá Dios Si voy a tener No voy a tener Y me va a cargar La fregada Que agarró Su bolsita de medicina Su sudadera Y pues ya que se paró Frente a los policías Pues aquí estoy Que sea lo que tenga que ser Y se la llevaron ¿No? Dice que afortunadamente Se le prendió el foco De llevarse las medicinas Si no pues Quién sabe cómo La hubiera pasado Pero que entonces Llegan La meten Y dice que lo primero Es que le empezó Una ansiedad Un rollo así De que se sentía Que se ahogaba Que se sentía Terriblemente Allí En donde la tenían Encerrada Y este Y que empezó A no poder dormir No poder dormir No poder dormir Sentir desesperación Ansiedad Coraje Llanto Todo 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 se le vino encima Que una semana Sí Una semana Terrible Pero que además Cuatro días No la dejaron Bañarse Ni lavarse los dientes Ni cambiarse Ni nada Quién sabe por qué Eso no lo explicó Pero que cuatro días Y aunque lo hubieran dejado Oye Aunque lo hubieran dejado Jorjito ¿Tú crees que A los primeros días Ay Dios Tienes este Por lo menos Las ganas O la Pues sí Como ese deseo De bañarte Arreglarte Cambiarte Yo creo que estás tirado Totalmente en la depresión Y si como en el caso de Josh Que ya la padecía Porque pues ya ves Que se tomaba Que la pastilla Para esto Para esto Para esto Dice que un bolsononón De pura pastilla Que fue la que se llevó Y porque aparte de todo En la cárcel No siempre tienen Todos los medicamentos Resulta que llegan Personas Oye Si en la farmacia Llegas a comprar A la farmacia Y ya no hay Antes comprabas Lo que fuera Ahora llegas Y no hay Oiga Deme dos De tal No Nomás tenemos Una ¿Qué crees? Ahorita que dices eso Yo normalmente compro Mis medicamentos Por cantidades Para olvidarme Por lo menos Un medio año No compro Antes lo hacía así ¿Qué crees que ahorita no puedo? Y no puedo Porque igual Oye dame dos cajitas de esta No Ya nada más me queda uno Y déjame ver Si lo tengo todavía en bodega Uy que la canción De farmacia en farmacia Yendo a conseguir Los medicamentos Luego te dicen Hermanitas Te sacan ¿Cuánto vale el medicamento? Ya vienen Los checan No pues tanto Pero ahorita tenemos Una promoción ¿Cómo es la promoción? Si compra Este dos Le regalamos otro Se lleva tres Ah pues dame los dos Y bueno Y dame los tres Uno Te pago los dos Pues dice uno Pues aprovecho la promoción ¿No? Ah no Es que no tenemos No tengo Ay no bueno Señorita ¿Para qué me dice la promoción? Entonces imagínate Si en la farmacia No hay ¿Tú crees que en la cárcel Va a haber Filip? No Claro que no Pues no La gente Mucha gente se muere Allá adentro Entonces hermanitas Dio detalles Por ahí está En TikTok Y en Instagram La entrevista Este Está muy buena La veo tranquila Filip Creo que le sirvió De mucho Lamentablemente No Pero de como La veíamos agresiva Pleitera Este Burlona Esta Es otra mujer Es otra Ojalá Ojalá Que siga así Por el bien de ella No por nosotros Porque hay gente Público Que le gusta El pleito Que le gusta Este Que sean agresivos Y demás Pero por el bien De ella Pues que bueno Que le cambió El chip Dice que hay mucha gente Filip Que eran sus amigos Según Y que resulta Que ella cuando estuvo ahí Mira Se hicieron los que Ni te conozco Vamos al carajo Y gente a la que ella No toleraba Que no soportaba Que les hacía el feo Filip Que le mandaban Que librito Que le mandaban Que esto Que un dinerito Que lo que Lo que pudiera la gente Pero que se hicieron Presentes como amigos Gente que ella Ni toleraba Ni sabía que podían Ser buenos amigos Filip Fíjate Y eso normalmente pasa ¿No Jorjito? Que las personas En las que confías De repente A la hora de la hora Te dan la puña Bueno Ahí tienes a Galilea ¿No? O sea a la hora De los trancazos Pues si yo Ni los conozco Ni relación tengo Con los de Jómez Mon Pues no era la mana No era la superamina Hermana Hermana Manita Comadre Así es Así pasa Qué bien se la pasaban En las fiestas Así Cuando tienes dinerito Tienes muchos amigos Cuando te estás tronando Los dedos Estás en el hospital O en la cárcel Ni quien se te acerque Filip Porque ahí si das pena Así que bueno Para que aprendas Las amigas Son enemigas Bien lo dijo Una sabia Vamos a leer Mensajitos Hermana Dice Tera Espinosa Gigi La entrevista Ya está en Youtube Ay qué bueno La voy a checar ahí Vean la hermanita Está buena Eri W Caram Dice Estar en la cárcel No es cualquier cosa Hasta el Mascap Llora Dice Es un lugar horrible Mira Es que puede pasar Es como un arma De doble filo Porque hay gente Que entra Y en el caso de ellos La tranquilizó muchísimo Bien por ella Pero hay gente Que sale peor Jorgito Que si de por sí Ya entraron canijos Ya estando en la cárcel Se convierte No sé si Les entra como el coraje De lo que les hicieron O no sé qué rollo Pero salen peor todavía Es un arma De doble filo Porque eso decía El papel Sí Pero a lo que me refiero Es que ojalá Ojalá Y haya cambiado No porque la obliguen Sino porque ya estará adentro Le cayó el 20 Oye pues todos los días Estás Dice que no tenía nada Que hacer todo el día Nada 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 Esperar 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 Pues piensan Mil cosas Seguramente Dice que era como si El reloj se detuviera Y se hagan de cuenta Era lo mismo Todos los días Es exactamente lo mismo Pararte a tal hora El desayuno El baño Esto aquello Tal 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 Llegan a tales horas De la noche A dormir No había un día Que fuera diferente Imagínate vivir 20 años De esta manera Debe ser terrible Terrible Y dice que después De la Después de la primer semana Ya se hizo la idea De que hay que esperar Y esperar Y esperar Y esperar Y ya Que la gente se va acostumbrando Imagínense Pobre gente Que está encerrada Digo Los que hicieron Una fregadera Pues merecido Se lo tienen Fili Pero ya lo hemos dicho Los que Están ahí Por injusticia Híjole Pobrecitos Oigan Por cierto Quiero comentarles Que en estos momentos Se está haciendo Un escándalo Porque se ha dado A conocer Y se ha confirmado La muerte De Tania Mendoza Esta actriz Que salía En la serie De La Reina del Sur Dice aquí Que Dice Tania Mendoza Actriz Reconocida Por su papel Protagónico Como La Reina del Sur Fue asesinada Con un arma De fuego Dentro de un Complejo Deportivo Ubicado En Cuernavaca Mientras esperaba Su hijo Que practicaba Deporte Lo que se convierte En el tercer Feminicidio En menos de 24 horas En la identidad Fue alrededor De las 18 15 horas Del martes Cuando un hombre A bordo De una motocicleta Ingresó al deportivo Estrada Identificado También como Campo de los felinos Y disparó Contra la actriz En varias ocasiones Mira fue ahí Filipe Que cosa más fea Ay pues Descansa en paz Tania Mendoza Que estaba muy Muy jovencita Filipe Muy bonita Y con su hijito ¿No? Que pues Que terrible Que haya pasado Esto no se sabe Todavía Por qué sucedió Si estaba en algo Si fue que se equivocaron Si fue A propósito Pues habrá Dios Hermanitas Pero haya sido Lo que haya sido Descansa en paz Tania Mendoza ¿Qué les Que les decimos? Efraín Guzmán Dice Viste a los de Chisme no like A la banda Flor Rubio Diciendo Que qué profesional Por estar ahí Por tantas horas Afuera del rancho De Vicente No, no lo vi Hermanita No, y sí Pues de que fue Profesional Fue profesional De que también Hizo el peor De los ridículos También lo hizo Hay que decir Las dos cosas Caterin Jiménez Dice No es TikToker Influencer Sasquian Niño de Rivera Tiene una organización Llamada Incerta Que trabaja Con mujeres Privadas De la libertad Ah, qué bueno Que nos dice Pero lo hicieron Pero lo hicieron A través de su De live En su Instagram A eso me refería yo Y sí, tiene muy buena Cantidad de seguidores Ayra Morosco Dice A ustedes les salen Los frijoles Por todos lados Las mejores Con salsa Ay, qué feo comentario Hermana Cómo que no salen Los frijoles Por todos lados Ahora sí nos pasaste A fregar No vi fuentes Dice Ahora la GG Es la de las exclusivas Dice Trabaja sus 60 horas Más su tiempo extra No, ese es Nash No, la Nash Esa sí trabaja Sí, no Ella sí Para que vean Y le digan Que me va a cobrar Bien caro Ay, no que fea De modo Luz Orozco Dice Ay, sí, en shock Es la mejor medicina Reímos, cotorreamos Y conocemos gente Y ligas, hermanita Hay que ligar aquí Hombres, mujeres Lo que salga ya Nomás Ya voy a ligar Mujeres También soy inter Nomás No, no Pero, Jorjito Nomás que se aseguren Que si es Que si se ponen Hombre de hombre Sea hombre Porque ya me enteré Ya no importa Porque ya soy inter Ya como venga Tú, Filip Nomás a la A la hora de moverme Me muevo así, hermanita Ay, no les importa Como toro mecánico No friegue esto Porque Más no sé Oye, Jorjito Que la Lupe Anda ligando Con nombre de hombre Se pone Juan Carlos Y anda Anda ligándose a la chamaca La Lupe Hace unas chambas espectaculares Dicen Ya hasta se me antojó Lupe Echame una llamada Hermana Alicia Camacho Dice La cárcel En el hospital Se conocen a los amigos Y hermanita Exactamente Y cuando uno está pobre Porque cuando está pobre Ya nadie lo pela a uno Ya nomás empiezas a tener dinerito Ah, como te salen gorrones Vea, productora Jessica is here Dice Yo soy súper amiga Siempre estoy aquí apoyando Y nunca, nunca me saludan Jessica is here Hermanita Te mandamos besitos A ver, Filip Dice Ana May Gigi Mándale un con salsa Mi prima Ay, no, ¿qué? Dile que me llame Que te anda buscando, Gigi Ya tengo Telegram Ana May Saludos Ya nos vamos Muchas gracias Hermanitas Gracias, Filip Al contrario, Jorquito Muchas, muchas gracias a ti Gracias a todos ustedes Oigan Cuánta gente conectada De verdad que se los agradecemos Al de 28 mil Con el corazón Gracias, gracias Productora Gracias Don Alex Fernan Nash Omar A todos ustedes también Que nos han acompañado Que tengan buen provecho Disfruten muchísimo su tarde Yo tendré en vivo 10.30 de la noche Ahí los espero en el canal del Filip Y recuerden que el próximo viernes Vamos a tener Tremendo pachangón Tremendo No se lo pueden perder 8 de la noche Ahí vamos a estar con todos ustedes Así es que Los invitamos Nuestra postada Y nuestros regalos Hermanitas El viernes a las 8 de la noche Así es Cuídense mucho Cuídense mucho Buen provecho Y nos vemos en un ratito Gracias hermanita Les mando besos También a ti Lupe Biscochito Si ya te comiste Eso de bizcochito Les mando besos Esto fue En shock En shock Bye bye Hermanas con salsa Bravo Ricardo Ricardo Ferrer Ferrer friscos He 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 Gracias por ver el video